Germán, y bueno, siempre con la ilusión de que el equipo aviador pueda mejorar las cosas, mejorar la situación en la que se encuentra, y bueno, darle esa alegría a la hinchada que se lo merece, que es tan fiel al equipo rojo. Totalmente. A ver, de verdad que es importante mencionarle a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes del país, en todo Cochabamba, que hoy la capacidad del estadio es al 10%, para entrar, ¿te pidieron tu cano de vacunación? Sí, 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 sí. Todo en orden, todo en orden, y así tiene que ser. De hecho, a nosotros también nos pidieron, estuvimos entregando, simplemente mostrando y dando la fotocopia, en todo caso, del carnet de vacunación, y todo tranquilo. Entras al estadio, y ya estás listo para ver el partido. Partido que, insisto, por ahora tiene muy poquita gente. Y se ha confirmado, hoy en día, la alineación de Bilsermán que veníamos manejando en la semana. Exactamente, es como veníamos comentando, qué jugadores iban a estar, y bueno, esperemos que esta sea la tarde de todos estos jugadores, y puedan tener un gran partido, y así regalarle una victoria a la hinchada de Bilsermán. Cuando tú gustes, empezamos a dar la alineación. A ver, vamos con la alineación de Bilsermán, por favor. Claro que sí. Atentos, Bilsermánistas. Esta es la alineación del Club Bilsermán para el partido de hoy, frente a Real Potosí. Número doce, Daniel Sandy. Número dos, Maximiliano Ortiz. Número tres, Santiago Echeverría. Número seis, Paul Arano. Número ocho, Moisés Villarroel. Número diez, Serginho. Número diecisiete, Patricio Rodríguez. Número dieciocho, Rodrigo Morales. Número veintiuno, Ramiro Vallivian. Número veinticuatro, Humberto Osorio. Y con la número veintiséis, completa el onceno titular de Bilsermán, Carlos Áñez. Banco de suplentes de Bilsermán. Número veintidós, Rodrigo Vanegas. Número sigo, Sebastián Reyes. Número siete, Edson Pérez. Número once, Alejandro Meleán. Número quince, José Vargas. Número diecinueve, Gilbert Álvarez. Número veinte, Rodrigo Vargas. Número veintitrés, Adriel Fernández. Número treinta, Damián Licio. Es técnico del equipo, Diego Cacnia, que hoy no estará en el campo por el tema de COVID. Tenemos de Real Potosí, Elmer, por favor, la alineación para contarle a la gente que ya está todo listo para que el partido comience en unos minutos nada más. Vamos con la alineación de Real Potosí, el equipo visitante. Número uno, Carlos López. Número dos, Luis Garnica. Número seis, Jordi Candia. Número veintiuno, Ronald Eguino. Número catorce, Joel Fernández. Número veinticinco, Miguel Ortiz, el jugador sub-veinte. Número veintitrés, Jorge Lovera. Número siete, Rodrigo Borda. Número once, el experimentado Gerardo Yacerote. Número veintiséis, Leiner Escalante. Y número nueve, Cristian Beckemanga. ¿Qué tal ese fallido? Imagínate. Ya me quiero verla tanto, ¿sabes? Beckemanga. Banco de suplentes. Número doce, Israel Peña. Número treinta, Osman Ibáñez. Número treinta y uno, otro sub-veinte, Diego Vargas. Número ocho, José Méndez. Número dieciséis, Esteban Umlí. Número treinta y dos, Leonardo Padilla. Número veinte, Vladimir Ortega. Ortega, número veinticuatro, Fernando Rodríguez. Número treinta, Osman Ibáñez. Director técnico del equipo realista, Armando Ibáñez. Ahí están los dos onsenos, cuatro, cuatro, dos para Real Potosí. Un cuatro, dos, o un cuatro, tres, tres, podrías decir, ¿no? Con cuatro, dos, uno, tres, tal vez. Para mí son extremos casi delanteros el clima y el pato. Sí, bueno, para mí es una figura de un cuatro, sí, como tú dices, ¿no? Y bueno, hay que esperar de que esta alineación funcione. Es algo que se está moviendo, lo han planteado así desde Mauricio Soria, igual Marco Sandy. Entonces, creo que le tienen fe a esta alineación, ¿no? A este formato de equipo con el que están entrando esta vez. Amigos, vamos a la pausa. Bastantes personas ya nos están escribiendo. A ver, mira, este Luis está picante, ¿eh? Luis García. ¿Cuánto va perdiendo el rojito? Dice. Recuerden que los de locales ya no conocen la victoria. Dice, contundente. Luis García. Vamos, mi rojito, hoy es nuestro día. Ganamos, dice Samuel Galarza. Te aguanto. Desde Argentina dice, bueno, quédense tranquilos, amigos, que en un ratito retornamos con la transmisión. No se vayan. Viernes cansado, Cochabamba mojada. En Unifrance innovamos la manera de aprender con Blended Learning Experience. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje PLX, que combina lo mejor de lo presencial y virtual. Aprende haciendo en los modernos Fab Labs que te preparan para los retos del mundo laboral. Elige tu futuro profesional y especialízate con nuestras menciones por carrera. Conviértete en el protagonista de tu formación y en un profesional global con talento internacional. Sé parte de la transformación educativa. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance, innovación en educación. Sorpréndete con los nuevos modelos de autos y vagonetas Cherry. La marca de autos de mayor crecimiento a nivel mundial. Con garantía de 5 años a los mejores precios. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Línea Sindical Flota Bolivia. La empresa de transporte que prefieren los bolivianos. Creada en 1971. Cumpliendo 50 años al servicio de los bolivianos. Garantizando seguridad. Confort. En los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Yacuiba. Proyectando abrir nuevas rutas y abarcar la red nacional e internacional. Línea Sindical Flota Bolivia. En Ucatec estamos comprometidos con el proyecto de vida de tu formación integral. Basado en valores y actitudes que reflejen los más altos principios de ética. Ven y estudia en la primera universidad que forme emprendedores. Testimex. Empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, ropa de trabajo, uniformes, material publicitario ideal para empresas comerciales, industriales o negocios locales. Testimex. Cuando quieres aprender haciendo y lo tuyo es la sazón. Cuando te gustan las herramientas y el detalle. Cuando los niños y niñas sacan tu carisma. Cuando enciendes tu ingenio. Cuando quieres encontrar posiciones mecánicas o hacer las mejores instalaciones. Crear soportes informáticos o desarrollar proyectos innovadores. InJocal es para ti. Ven, te estamos esperando. Viernes cansado, Cochabamba mojada. De 17 minutos nos separan de la ranca en ese partido que va a estar sin ninguna duda interesante principalmente para Wilster. Insisto con lo mismo. Por ahí hoy los nombres de los futbolistas que tú ves en Real Potosí no sean del todo atractivos. La realidad que tiene el equipo potosino tampoco es la mejor. Está a decimoquinto de hecho, pero hoy casualmente se enfrenta al decimocuarto. O sea, es un partido, digamos, en posición no muy atractivo. Si lo vemos desde ese punto de vista. Exactamente, es un partido que en sí no sería muy atractivo, pero si tú revisas los nombres y hombres que tiene Wilstermann, es pues fucha un equipo que debería dar un baile esta tarde, ¿no? Y que debería ser un partido lleno de goles a favor de Wilstermann, porque un Real Potosí que viene muy diezmado con un equipo muy básico, digamos así, no le fue bien de local contra el Tigre el fin de semana. Entonces todo pintaría para pensar de que Wilstermann puede hacerse, puede hacer un gran partido esta tarde. Pero lastimosamente la realidad del club aviador es otra. Y los partidos que se pintan fáciles han resultado ser los más difíciles de los que en este momento lo tienen en el lugar en el que está. Yo estoy viendo al Pato haciendo jueguito, ¿no? Ahí en espacios reducidos. Oye, ¿cómo es desde hábil, eh? Cuando atiene el Pato en un movimiento de cintura te deja mal parado. A ballero volvió loco ahorita. Sí, es un jugador muy hábil, es un jugador muy livianito, ligerito, y es bien difícil marcar a ese tipo de jugadores, ¿no? Y especialmente rápido con las piernas. Aparte de también ser un jugador que es inteligente, ¿no? Al momento de jugar, de realizar un pase, y es el distinto del equipo, ¿no? No, seguro, seguro. Ojalá que hoy sea su tarde. Podría ser para volver a agarrar ese ritmo futbolístico. Ritmo de fútbol que todavía el Pato en este, por lo menos en lo que va de esta temporada, le ha costado encontrar. Aún así el Pato es el Pato. El Pato es el jugador más destacado del Bilser. Es el que mueve. Si no aparece el Pato directamente no hay acciones. Básicamente anterior al partido marcó el gol Sergio después de un centrazo del Pato casi de otro partido. Así que se traduce en el jugador quizá más importante hoy de Bilser Mann ante la ausencia también de otro que es enorme, que es el Pochi, que lamentablemente hace tiempo que no lo podemos ver en el nivel que habitualmente obtenemos por lesión y porque tampoco estuvo finito en los primeros partidos de campeonato. Ahora, nuevamente con lo mismo, ¿no? Parecemos redundantes sobre este tema, amigos, pero para mí es fundamental y creo que él me lo coincide. La zona de la contención de Bilser no tiene futbolistas adecuados para jugar en esa posición. Exactamente. Lastimosamente no hay un jugador de oficio en esa posición. Están improvisando ya hace mucho tiempo. Se improvisó con varios jugadores. Creo que Morales es el que más ha... Uy, mire el caño que metió Pato. A Vallián. ¿A Vallián? Sí. Se vuelve loco el Pato. Me encanta, ¿no? Disfruta. Sí, sí, y de eso se trata el fútbol, de disfrutar, de alegrarte jugando porque al final de cuentas es un juego. Pero lo que te decía, el tema de Morales creo que es el que más convenció a los directores técnicos que han pasado por Bilsermann en este periodo. Es el que tiene la confianza, lastimosamente no lo está... No está sabiendo cumplir a cabalidad con esta tarea que se le da. Y bueno, a mí lo que me impresiona también es los jugadores que tiene de mitad de cancha para arriba Bilsermann, que causarían miedo a cualquier equipo, ¿no? Y deberían tenerlo ahí arriba en la punta. Imagínate tener que un equipo... ¿Qué equipo no quiere tener a un Pato, a un Serginho, a un Pochi, a un Licio? Y este chico Vargas que recién, bueno, que está haciendo cosas de cabeza que, bueno, como el otro día mencionaban, ¿no? Bilsermann hace dos, pero les hacen tres y ahí está el quilombo. Hay que meter cinco para gobernar cuatro o cinco. Y está difícil eso. Ahora, dentro de la defensa, creo que fue evidente, demasiado evidente, el mal rato que ha pasado Bilsermann a raíz de los errores puntuales, por ejemplo, de jugadores como Sebastián Reyes, que hoy no está. Seguramente obedece el que no esté al nivel que ha presentado en el anterior partido. Exactamente, seguramente es lo que pasa, ¿no? Y creo que si nosotros que estamos, bueno, estamos viendo el partido, pero también analizamos con lo que nos deja la tele, yo creo que el cuerpo técnico también analiza el rendimiento de cada uno de sus jugadores después de cada partido, con videos, con estadísticas. Y bueno, ahí se pueden dar claramente cuenta de que, bueno, Reyes no está siendo el jugador importante, que en algún momento fue, ¿no? Y que incluso lo llevó a estar en la selección, a ser uno de los jugadores importantes de la selección sub-23 del Panamericano. Y muchos de ellos han jugado esta última Copa América, pero Reyes no, siendo que Reyes ha sido uno de los más importantes en ese equipo, ¿no? Y ahora para la Copa América no estuvo ni tomado en cuenta. Y eso es fruto del bajo rendimiento que está teniendo, que al parecer no hiciera nada para mejorar, ¿no? Porque es un gran jugador. Y bueno, también el cuerpo técnico debería trabajar un poquito más con él, conociendo las condiciones que tiene y a dónde puede llegar este jugador, ¿no? Lo que puede llegar a dar. Totalmente, totalmente. Ahora, por el otro lado aparece un Serginho, ¿no? Que es un jugador que te puede cambiar absolutamente todo con la velocidad. Es un jugador desequilibrante. Creo que está volviendo a sentirse cómodo después de un buen tiempo. Osorio, que es un delanterazo, que te puede cambiar igual cualquiera de las situaciones simplemente con un mano a mano. Lo que pasa es que no les llega bien la pelota, ¿no? Da la sensación de que se ensucia demasiado el juego antes de llegarlos técnicamente habilidosos. Exactamente, ¿no? Y no hay quien los haga jugar. Como te digo, este equipo ha sido de muchas improvisaciones, entre ellas el Pato, Serginho, que los han querido poner de enganches, que los han querido hacer jugadores pensantes, cuando lo que ellos son es jugadores explosivos, ¿no? Que les encanta recibir la pelota por las bandas y ahí hacer estragos. Ellos no son unos jugadores que te van a hacer jugar al equipo, que te van a tener la pelota y te van a pensar por dónde hacer daño. Lo que hace el Pochi, lo que hace Licio. Entonces, lastimosamente, al tratar de improvisarlos a estos dos jugadores, también se los pierde en el lugar donde más aportan, que es por las bandas. Totalmente. Ahora, mira que ya están entrando los equipos al camarín. De hecho, faltan nada más que diez minutos, nueve en realidad. Qué bueno que entran rápido, porque habitualmente solamente entraban cuando faltaban cinco. La responsabilidad de Sandy de nuevamente tapar y defender los palos de Bilster, da la sensación de que hoy puede ser una jornada importante. ¿Por qué te digo, Elmer? Porque si bien Banegas ha tenido buenos partidos, también ha marcado goles. De ninguna manera lo responsabilizo. Ninguno de los goles ha sido culpa de él en el último partido, principalmente frente a Royal Party. Todos han sido errores defensivos y de contención. Todos, absolutamente todos. Pero si de pronto hoy Sandy hace un partidazo y te dice, oye, tengo la chance de estar. ¿Quién te dice que no le robe la titularidad, no? Sí, yo creo que Sandy es un gran proyecto de Bilster Man, es algo que Bilster tiene que aprovechar. Como hablábamos, por el tema económico primero, porque imagínate que de acá al siguiente campeonato lo vendan a otro equipo y ahí Bilster Man pueda sacar un dinero que, bueno, en este momento le hace mucha falta. También el darle minutos de juego a un gran arquero que cuando le ha tocado tapar ha hecho las cosas muy bien. Recordemos el anterior campeonato cuando ya no estaba el Pipo y le tocó a él hacerse cargo del arco de Bilster Man y lo hizo muy bien. Bueno, en el anterior semestre jugó contra el Tigre. Particularmente yo no veo que hayan sido errores de él los goles que le hicieron acá cuando perdió y tuvo tapadas muy interesantes. Si bien no es un jugador, un arquero de esos que les gusta el espectáculo, ¿no? De volar de palo a palo y que sea una liga. Él es otro tipo de arquero, un arquero con muy buena ubicación, con muy buen tamaño. Y bueno, ojalá que también sea un arquero, bueno, que tenga muy buena comunicación con su defensa. Creo que ese es el único pequeño gran detalle que le falta. Que tal vez por lo que es chico, los grandes como Echeverría, como Ortiz, le quitan la importancia que debe tener la voz del arquero. Porque un arquero que no habla no sirve, ¿no? Un arquero mudo no sirve y realmente es la voz de mando ya que desde ahí atrás el arquero ve todo, ¿no? Y tiene que ordenar su defensa. La defensa tiene que hacer caso a lo que diga el arquero porque al final él es el que cuida el arco de Bilster Man. Así que creo que ese es el único detalle que no está pudiendo ganarse Sandy por la poca experiencia que tiene. Y bueno, ojalá sus compañeros lo puedan ayudar en ese aspecto, ¿no? Vamos a la pausa, amigos, y enseguida retornamos ya con el partido. Bilster Man enfrenta a Real Potosí. Ya están por ingresar los equipos listos para jugar al terreno de juego. Vamos a la pausa. Ahí, Giancarla, ya te saluda, ¿eh? Giancarla, que son incondicionales, Giancarla. El año pasado cuando jugó Sandy contra el Tigre, empataron, ¿no? Ganó el Tigre. Pero eso es por eso que el segundo hice. Bueno, este año pero sí perdió acá. Con Mauricio Soria a la cabeza y con Sandy en el arco. Vamos a la pausa, ya volvemos. Viernes cansado, Cochabamba mojada. En Unifrance innovamos la manera de aprender con Blended Learning Experience. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje PLX, que combina lo mejor de lo presencial y virtual. Aprende haciendo en los modernos Fab Labs que te preparan para los retos del mundo laboral. Elige tu futuro profesional y especialízate con nuestras menciones por carrera. Conviértete en el protagonista de tu formación y en un profesional global con talento internacional. Sé parte de la transformación educativa. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. Sorpréndete con los nuevos modelos de autos y vagonetas Cherry. La marca de autos de mayor crecimiento a nivel mundial. Con garantía de 5 años a los mejores precios. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Línea Sindical Flota Bolivia. La empresa de transporte que prefieren los bolivianos. Creada en 1971. Cumpliendo 50 años al servicio de los bolivianos. Garantizando seguridad. Confort. En los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Yacuiba. Proyectando abrir nuevas rutas. Y abarcar la red nacional e internacional. Línea Sindical Flota Bolivia. En UCATEC estamos comprometidos con el proyecto de vida de tu formación integral. Basado en valores y actitudes que reflejen los más altos principios de ética. Ven y estudia en la primera universidad que forme emprendedores. Testimex. Empresa dedicada a la confección de prendas de vestir. Ropa de trabajo, uniformes, material publicitario ideal para empresas comerciales, industriales o negocios locales. Testimex. Cuando quieres aprender haciendo y lo tuyo es la sazón. Cuando te gustan las herramientas y el detalle. Cuando los niños y niñas sacan tu carisma. Cuando enciendes tu ingenio. Cuando quieres encontrar soluciones mecánicas o hacer las mejores instalaciones. Crear soportes informáticos o desarrollar proyectos innovadores. Infocal es para ti. Ven, te estamos esperando. Viernes cansado. Cochabamba mojada. Capriles, ya está todo listo para poder arrancar con el partido. El árbitro, el juez central, ya está en el campo de juego. Vilsermann y Real Potosí están a punto de ingresar al terreno de juego. ¿Qué nos esperamos hoy en el partido, Elmer? Es que no se sabe qué se puede esperar de Vilsermann, Gabo. Han habido partidos en los que Vilsermann no sabía qué hacer y votaban sobre su lugar. Cuando en condición de local deberían ser los que más propongan de presentar un partido dinámico, rápido. Donde estén urgidos de ganar con los jugadores que tiene. Yo creo que tendría que ser un partido con un dominio total de Vilsermann. Con propuestas de gol, opciones de golpe múltiples. Creo que eso es lo que te da al ver esta alineación de Vilsermann. Al saber los jugadores que tiene. Pero los últimos partidos que hemos creído eso, lastimosamente ha sido al revés. Equipos que vienen a cuidarse, se lo ha visto a atacar más y a hacerle daño a Vilsermann. Y una defensa de Vilsermann que no ha podido contenerlos. ¿Qué te parece la tabla de goleadores? ¿Sabes quién está primero? Elías Alderete, de Aurora, con seis goles. Y ahí recién viene con cinco. Gularte, Melgar. Ramos, Reynoso, Reyes, Tavares, con cinco goles. Pero el primero en goleadores es de Aurora. Yo no sé hace cuánto tiempo no pasa algo así. Seguro, sí, sí. Me sorprende, pero bueno, Aurora está haciendo las cosas bien, ¿no? Y fruto de eso es tener ahora al goleador del campeonato hasta el momento. Claro que seguramente están también los dos goles de penal que hizo el otro día, ¿no? Que lo llevan ahí a la cima. Totalmente, totalmente. Bien, ya los vemos acá de general porque tenemos una vista privilegiada. Oye, le pusieron solamente manguita a los del Vilsermann. Real Potosí comienza a ingresar. Poquita gente, Elmer. Una pena. Sí, muy poca gente. Es que yo no entiendo. El horario es muy incómodo para la gente, ¿no? Hora de trabajo, ¿no? Es hora de trabajo. Y si la dirigencia de Vilsermann quiere que venga gente, no puede poner este tipo de horarios. Pero es que no es la dirigencia, Elmer. Es la federación. Pero tal vez podría hablar, ¿no? Es decir, en este horario deberían haber jugado en La Paz, que es feriado en este momento. Sí, sí, de hecho sí. Pero bueno, la verdad es que me parece que esto no pasa por la dirigencia. Creo que, como decía Javi, directamente te pasan los partidos. De hecho, el lunes no hay fútbol y el martes sí, por esta fecha. O sea, algo que uno no entiende. Ni que tengan que jugar libertadores, ¿no? Cada uno sabe dónde quedó en el torneo internacional. A ninguno le fue bien. Sí, pero creo que es un horario que perjudica mucho a Vilsermann en el tema económico. Porque mucha gente que seguramente quiere venir al estadio, quiere estar aquí apoyando a su equipo, pero lastimosamente no se da. Y ahí ingresa Vilsermann. La poca gente que está en el estadio, siempre recibiéndolos con mucho cariño, con un aplauso y esperando de que su equipo tenga un gran partido esta tarde. Bien, amigos, estamos a segundos, nada más de comenzar este partido. Ya son las tres en punto. Mirá que yo pensé que iba a salir por lo menos un ratito antes. Habitualmente pasa esto, la demora de unos minutos. Pasa en la liga boliviana, pero no pasa en torneos internacionales. ¿Por qué no hacer lo mismo, no? Entrar unos minutos antes y de verdad simplemente esperar ya con todo listo a que sean las tres en punto para arrancar. Yo ya tengo en este instante las tres y segundos. Exactamente, ¿no? Y aún falta el sorteo, la foto. Bueno, seguramente van a demorar unos minutos. El partido debería iniciar a las tres de la tarde. No es que entren los equipos a las tres de la tarde, por si acaso. Pero bueno, eso también tiene que hacer cumplir mucho el árbitro, ¿no? También tomando en cuenta eso, el árbitro entró un poquito retrasado en ese sentido. Oye, hermano, le voy a meter nomás el audio ambiente porque no va a dar, ¿así, no? Sí, hay muy poca gente. Va a estar muy frío. Va a estar helado, si no. Pero bueno, no es por culpa de nadie. Insisto con lo mismo. Acá hay un tema de verdad que se complica a raíz de que, bueno, es horario laboral. O sea, qué jodido venir al estadio a las tres de la tarde cuando tu trabajo termina a las cinco, ¿no? ¿No da? Exactamente, exactamente. Y perjudicial para el equipo de Bilzerman. Ahora mucho más que necesita ingresos por todos lados, ¿no? Totalmente. A ver, vamos a ver si se escucha. Ah, mirá, qué lindo ambiente. El estadio lleno. Tenemos el ritmo de fútbol. Amigos, estamos a segundos de comenzar nada más el partido. Va a ser un partido vibrante y emocionante seguramente. Por todo lo que tiene que ver el contexto del club Jorge Bilzerman. No tanto por el rival, que son decimoquinto y decimocuarto que se enfrentan hoy. Por supuesto, la idea del rojo es dejar esa zona incómoda de la parte baja de la tabla. Amigos, ¿todo listo para comenzar? El partido acaba de comenzar, pero no, señores. No, 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 no. Que hay el minuto de silencio. No les contaron a los futbolistas. Ay, mire, si hay seis minutos de silencio, entraremos un cachito antes, ¿no? No le dijeron nada a Osorio. Bueno, nos adherimos al minuto de silencio. Cronove 3-0, amigos. El partido va a comenzar Bilzerman en frente a Real Potosí. Acaba de iniciar el fútbol en Cochabamba. Va moviendo Bilzerman la pelota. El pase a la izquierda para que domine Moisés Villarroel, número ocho. Tocando nuevamente para atrás Maxi Ortiz, que va dominando la pelota. Ha comenzado el fútbol en Cochabamba. Amigos, Bilzerman frente a Real Potosí. Cambio de frente a la derecha para jugar con un lateral derecho. Ramiro Vallivian, que tiene que tocar nuevamente con Santiago Echeverría. Empieza a presionar. Es un decir, porque está bastante pasivo todavía. Real Potosí, el toque del Pato Rodríguez. Pierde por la banda izquierda. Va dominando ahora por el sector. Y es Cerote. La pelota es el pase ahora para Bekevanga. Pierde Bekevanga. Va saliendo por la banda derecha Ricky Áñez. La pelota va dominando el número veinticinco. La tiene Ricky. Pase para Vallivian. Ramiro. Que vuelve nuevamente para el Pato. Arranca el Pato por la banda derecha, señores. El pase es ahora para Osorio, que está habilitado. La pelota rebotaba y le queda nuevamente a Polarano. Abre la banda derecha. Va dominando el sector. El jugador Ramiro Vallivian. El pase es para el Pato. Demasiado fuerte. No va a llegar el Pato. Mete el centro. Sin embargo, la pelota no había salido. Y las manos ahora seguras de López. El arquero del equipo Real Potosí. Va saliendo rápidamente ahora con su compañero Borda. Este es Borda para el pase. Que está totalmente adelantado escalante. Hay tiro libre a favor de Bilzerman. Mirá que Real Potosí está jugando con tres arriba. Cuatro, tres, tres. Cuatro, tres, tres. Y bueno, en esta última jugada, gran esfuerzo el Pato Rodríguez. Evitando que la pelota salga y mandando un centro. Pero desde el suelo. Se barrió para mandar ese centro. Uy, el arquero. El arquero López la manda a la general. Imagínese. Tan mal le pegó que le pegó hasta la general. Pase de Polarano. La tiene el Pol. Número seis. Toca cortito ahora por Moisés Villarroel. Que va dominando la pelota de la banda izquierda. Tiene Moisés. Tiene que volver atrás para Polarano. Toca cortito ahora para el jugador con el número dieciocho. Rodrigo Morales. Otrazo largo para buscar al Pato Rodríguez. Mirá dónde está Rodrigo Morales. Sí. Mirá, está casi como un engancho, Rodrigo. Y atrás tiene tres. Yo no sé. Y los deja mano a mano, ¿no? Y los deja mano a mano, ¿no? Línea sindical Flota Bolivia. Garantizando seguridad. Confort. En los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz. Cochabamba. Coruro. Santa Cruz y Yacuiva. Línea sindical Flota Bolivia. Va dominando en el sector izquierdo el equipo de Real Potosí. Pelotazo para buscar a Ramiro Balbián. La pelota se pierde en el lateral. Estudia en Infocal. Gastronomía. Parvulario. Mecánica automotriz. Electromecánica industrial. Redes de gas y soldadura. Inductos. Informática industrial. Prepárate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. O visítanos en la Avenida General Galindo 1406. Ahí lateral. O tiro libre más bien para el equipo de Real Potosí. En el medio de la cancha. Va jugando ahora por la banda izquierda. Y va dominando en ese sector el jugador Fernández. Va Fernández. Viene la pelota. Ahora la va dominando el jugador. Con el número 2 Garnica. Lateral izquierdo. Va quitando la pelota Balbián. Hay falta. Ahí se el juez. Falta a favor de Real Potosí en ese sector. Bueno. Un partido que está cerrado. Pero Real Potosí no se está metiendo atrás. Real Potosí está saliendo también a proponer un poquito. Está con tres jugadores arriba. Y bueno. Este delantero. No sé el origen que tiene. Pero Bequimanga. Muy grandote. Muy buena presencia. Importante lo de Bequimanga. Fuerte arriba. De esos jugadores que les gusta traer a los potosinos. Sí. No solo los potosinos. Es Camerunés. 34 años. 1,85 de altura. Imagínate. Está igual que el que trajo Guavirá. Que los que trajo Palmaflor. Realmente este año entre el delantero. Es de mucha potencia arriba de nuestro fútbol. Va el córner. Perdón. El tiro libre. La tiene Real Potosí. Va a pegarle. Y ese lote. El centro de la área. Arriba de cabeza. Va saliendo ahora Morales. De cabeza va recuperándolo. El jugador que la número 14. Atrás de derecho Fernández. Toca. Cortito. La tiene Lobera. El remate para Bequimanga. Le pega Bequimanga. Sandy responde. Ahí abajo va Echeverría. Respondió Sandy a la primera. Le pide disculpas. Porque dio rebote. Pero le parece que reaccionó bien Sandy igual. No. Muy bien. Muy bien Sandy. Abajo en una pelota complicadísima. Bequimanga con semejante físico. Recibió la pelota de espaldas al arco. Tuvo el tiempo de girar. Y sacar un remate rasante. A la izquierda de Sandy. Que la saca muy muy bien. Y mirá que la primera. La primera fue de Real Potosí. Amigos. El minuto 4. Va ahora Borda. Mete el centro Borda. Arriba de cabeza Bequimanga. Nuevamente gana la pelota. Sin embargo la pelota queda rebotando en el aire. Y ahora la pelota está a favor del equipo aviador. En las manos seguras de Daniel Sandy. Que sale intentando jugar rápido. Pero finalmente se desanima. Y ahora saca a la banda derecha con Echeverría. Ya se va prohibiendo Ramiro Ballivian. Va saliendo el Bilser. El toque cortito es ahora para Ricky Áñez. Intenta salir individualmente. Lo hace. Lo logra. El pase es ahora para el Patito Rodríguez. Que domina con la pierna derecha. Pegadito a la banda. El pase es para Ballivian. Que para mí estaba adelantado. La vitriz y reinada. Va dominando ahora Áñez. Nuevamente con Ramiro. Pierde Ramiro con la marca de Garnica. Recupera bien el número 2. Y va saliendo con Eguino. No. Pelotazo largo de Giro para buscar ahora a Escalante. Va Escalante a toda velocidad. Arranca Escalante. No puede llegar. La pelota se pierde en el lateral. A favor del equipo de Real. O perdón de Bilserman en este caso. Vamos con esto que es importante. Estudia en Infocal. Gastronomía. Barbulario. Mecánica automotriz. Electromecánica industrial. Lunes de gas y soldadura inductos. Informática industrial. Prepárate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del 5 de julio. Inicio de clases 26 de julio. Informes al teléfono 4242660. O visítanos en la avenida General Galindo 1406. Va dominando Paul Alano. El pase fue de Moisés Villarruel. La va dominando el 6. Va a cambiar de frente para que juegue Ramiro Ballivian en la banda derecha. Bien pegadito al fondo. Este es Ramiro. El pato se le muestra. Va para él el toque. Nuevamente devuelve a Ramiro. Demasiado corto va a quedar. La velocidad de Ramiro es insuficiente para ganar la pelota. Que recupera bien en ese sector el jugador Ortiz con la sub 20. O jugador sub 20 más bien del equipo potosino. Línea de 3 va, ¿no? Sí. Sí, está con línea. Bueno, está con 4. Ahí va y te dejo ahí. Áñez, Áñez, Áñez. Al medio. Despeja bien ahí Eguino a la pelota. Se va perdiendo en el lateral izquierdo. Derecho más bien para Bilserman. Ahora va Ballivian. El pase nuevamente para él después de que rebotó con el pato. Va abajo y pierde. Bien por Ortiz el sub 20, me decía Elmer. No, que están con línea de 4 los de Real Potosí. Muy bien parados. Bueno, tienen un jugador muy experimentado como es Eguino, ¿no? Ex Bolívar y, bueno, que realmente tiene experiencia en ese puesto y para manejarlos. El pato intentaba el cañito. No logra conectar el pelotazo, sin embargo, de Real Potosí para deshacerse de la pelota. Lo mismo hacía Ortiz. De que rebote ahora por Arano. Va Arano el pase para Serginio, que estaba adelantado para mí. El árbitro no lo cobre. Finalmente recupera a la gente de Real Potosí. El pelotazo largo para buscar al jugador. Baca venga. Va Baca venga. Arra abajo. Perdía Yacerote con el jugador Echeverría. Bien por Echeverría, el central que va hasta el suelo. Muy bien Echeverría, ¿no? Fue al suelo, pero bueno, creo que está cobrando falta el árbitro. Además que fue muy fuerte Echeverría. Fue al piso, pero muy fuerte. Creo que es lateral. Lateral solamente. Fue fuerte, pero... Va a ir Garnica. El jugador con la número 2, que ahora está jugando lateral izquierdo. Toca cortito. La va dominando ahí Lobera. Escalante. El centro de Ortiz. De cabeza del otro, de Maximiliano, para sacar la pelota. Aparece por ahí Hernández. Va Fernández. No hay nada. No hay penal, dice el árbitro. Pide como sea. Gritos. Peque Banga el penal. No hay absolutamente nada. Pero por ahora, Elmer, aunque usted no lo crea, en 7 minutos 25 segundos de partido, generó un poquitito más Real Potosí. Sí, una llegada muy buena, ¿no? La de Becamanga. Y bueno, creo que esa ha sido la única jugada peligrosa del partido. Después, se está jugando mucho en el medio y Bilsterman no está generando peligro en el arco de Real Potosí. Abra la banda derecha para que vale a Fernández. El lateral derecho con el número 14. Por la banda. Pelotazo largo por el medio. Va dominando en ese sector. Gorda. La falta es contra el 7. Ahí tiene libre a favor de Real Potosí. Nuevamente. En zona peligrosa para meter un centro. Y por eso es que va subiendo. Candia, el jugador del número 6 central del equipo Potosí. Sí, ahora van a subir todos los altos, ¿no? Y especialmente lo tienen. Seguramente lo buscan a Becamanga, ¿no? Van a tratar de hacer una cortina para que él llegue al cabezazo. Y bueno, lo toma Echeverría a Becamanga. Que es lo correcto, ¿no? Por el tamaño y con textura física. Va a ir escalante, amigos. Le va a pegar a la pelota el número 26. También está borda. Se va nomás. Escalante el centro del área. Arriba. Las manos seguras de Sandy. Para evitar el peligro del arco de Bilserman. Va saliendo por la banda derecha. Ahora va dominando Ricky Añez. Se proyecta Serginho. Lo va a mirar. Ahí va el pelotazo para el 10. Demasiado largo. Sin embargo, va a llegar el 10. Es buena la bola. Aparece Serginho. Este enganche mete el centro. El centro, Serginho. No, apareció el pato que quedó demasiado corto. El centro, o muy largo más bien. Y muy corta la carrera del pato que quedó al medio camino. Es lo que le gusta a Serginho, ¿no? Que le metan pelotazos ahí. Ahí donde puede llegar aprovechando su velocidad y su habilidad. Mandó el centro a Osorio. Pero bueno, creo que llega un poquito tarde Osorio. El pato, perdón. Y la pelota se va por... Se va, cruza todo el campo de juego. Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de 5 años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Automundo Bolivia. Sí. Gol de Automundo Bolivia. 6, 17, 89, 899. Y pasá por tu Cherry Cochabamba. Va al centro el pato. El córner arriba. Buscaba Echeverría. Le va a quedar a Maximiliano Ortiz. No, no, le pega a Ortiz. Intentó pegarle, pero la pifió. Y la pelota nuevamente le pertenece a Vilsermann. El pase atrasado para Moisés Villarroel. El toque otra vez con Maximiliano Ortiz. Va a meter el centro Ortiz. Bueno, centro, por así decirlo. Cambió de frente en todo caso la pelota. Para buscar al pato que la domina con la mano, me parece. O se le fue. Se le fue la bola al pato. Se le fue la domina mal, ¿no? Un cambio de frente de Ortiz. Que, bueno, al principio pifeó un remate. Quiso dar un remate al arco. Pero la pifeó. Y, bueno, lastimosamente Vilsermann no encuentra por dónde llegarle a Real Potosí. Va saliendo Echeverría. Pelotazo al medio para buscar. A Serginho se enoja. Serginho con el número 3. La pelota le pertenece a Real Potosí. En el arco. Es que, ¿cómo no enojarse, no? ¿Cómo regalan la pelota de esa forma? Cuando tienen que dársela a los que saben. Pero están jugando al pelotazo. Y un pelotazo que va a las manos del arquero sin ningún peligro para Real Potosí. De pecho va devolviendo a Iván Ibián. Era Áñez el que intentaba conectar con el jugador lateral derecho con el número 21. Valleserote. Este se puede animar a pegarle. Lo tiene corriendo solo a Fernández. Antes con Borda. Borda le va a pegar. No, engancha. Se comió a la mague. Ah, no. Devuelve nuevamente para atrás. Va jugando ahora. Lo verá. El paso a la izquierda es para el jugador. Escalante. Del centro. Desvía bien. Escalante con el número 26. La pelota se pierde por poco. Fuera del arco. Insisto, Elmer. Más peligro en el arco de Bilser. Tiene llegadas más claras, ¿no? Y como dicen los libros. Están terminando la jugada. Ahora un centro muy peligroso. Que, bueno, el delantero de Escalante de Real Potosí conecta de cabeza. Pero, bueno, se va por un lado del arco. Pero está terminando la jugada de Real Potosí. Algo que Bilserman no está haciendo. Hay un lateral para Bilser. Lo va a hacer Moisés Villarroel. El pase cortito ahora es para Pobre Arano. Que toca nuevamente a la izquierda para Moisés Villarroel. Devuelve para Serginho. Va el 10. La pelota se va a perder en manos del arquero. Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias. Que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX. Que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. Va moviendo ahora el equipo aviador en la banda derecha con el lateral. Que va a ser Ramiro y Toballivian. Saca para atrás. El pase va dominando ahora. Chino Morales. Para el Pato Rodríguez. Hace el individuo del Pato. Conecta ahora con Ricky Áñez. Devuelve ahora el medio. Intentaba conectar. El jugador Pónganaro. Pierde la pelota. Vilsermán la va dominando ahora por la banda derecha. Fernández. Va Fernández. Pelotazo buscando ahora. A borda. La pelota se pierde. En el lateral a favor del equipo aviador. 12 minutos del partido. Hasta el momento una sola llegada de Real Potosí con peligro. Y después el partido se está jugando mucho en el medio. Miren el pase Morales. Un pase pero que no se entiende. No se entiende. Morales, insisto. Mira donde se va a parar Morales. ¿Está bien ahí? ¿No tendría que estar un poquito más adelante. Nada más de los defensores? Sí. En este momento está en una posición intermedia. Entre los dos jugadores. Real Potosí le está poniendo dos jugadores de enganche. Y él está intermedio. Pero debería llamar a alguien para que lo ayude a tomar al otro. Y no queda de acuerdo. Los dos delanteros. Exacto. Contra los centrales. Exacto. Y va Ramiro Ballivian por la banda derecha. Toca cortito para el Pato. Otra vez atrás para Ramiro Ballivian. El pase fue bastante malo. Del Pato. Y le vuelve ahora a Ramiro. Que tiene que tocar con su central. Y va moviendo y desplegando la pelota por todo el ancho de la cancha Birster. Ahora le va a llegar a Moisés Villarroel. La banda izquierda. La va moviendo el 8. Aparece Moisés. Pasa por detrás de él. Por Arano. Para él es el pase. Intenta armar el 6. Toca para Serginho. Le entregó una macetita muy cerquita. Igual era fácil el pase. Pero logró conectar con Serginho. Engancha para atrás. Se saca la barca Fernández de Serginho. Pero bueno se aleja un poquito. Va a meter el centro. Buscando al Pato Rodríguez. El centro. Al Pato. Le va a quedar larga. Pero va a recuperar. Hay falta. Y se da el árbitro contra el arquero. Aparte el Patito Rodríguez. Que fue abajo para buscar la pelota. Lo van a amonestar al Pato. Sí. Tarjeta amarilla para el Pato Rodríguez. En 14 minutos del partido. Una jugada que... Un cambio de frente de Serginho. Se le va al Pato. Y bueno en una dividida. Él va con los tapones de frente. Y el arquero va con todo el cuerpo. Quedando lastimado. Se gana la tarjeta amarilla. El Pato Rodríguez. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias. Que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX. Que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-5144. Unifrance. Innovación en educación. Estudia en Focal. Gastronomía. Barbulario. Mecánica automotriz. Electromecánica industrial. Redes de gas y soldadura inductosa. Informática industrial. Prepárate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del 5 de julio. Inicio de clases 26 de julio. Informes al teléfono 4242-660. O visítanos en la avenida General Galindo 1406. Línea sindical Flota Bolivia. Garantizando seguridad. Concor en los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de la paz. Cochabamba. Torrudo. Santa Cruz y Astura. Línea sindical Flota Bolivia. Va a mover nuevamente el arquero Potosino. Manda el pelotazo largo López. Arriba buscando a Becamangue. Becamenga. Qué difícil pronunciarlo, ¿eh? Becamenga es el delantera del equipo camerunés. Del equipo Potosino. Ahora va a reponer Bilserman en el medio de la cancha. Hay una falta a favor de ellos. Arano va dominando ahora para hacer el pase con Moisés Villarroel. Toca con Serginho. La pisa el 10, la mueve. De nuevo toque para Morales. Devuelve para Serginho en el medio de la cancha. Juega Bilserman. Este es Arano. Va Paul. El pase a la izquierda es para Serginho. Llega hasta el fondo. Serginho en gancha. Se va a sacar bien la marca. Va a llegar finalmente Serginho. No hay falta. Ahí está el juez. Va a salir jugando el equipo de Real Potosí con Fernández. Que manda el pelotazo largo para buscar a Becamenga. La pelota rebota. En la humanidad de Ortiz. Le pone el cuerpo. Le puso toda la carrocería. Moisés Villarroel a borrar. Y hay falta a favor del equipo Potosí. Lo desplaza con la mano, ¿no? Villarroel al jugador de Real Potosí. Y bueno, el árbitro se percata porque está muy cerca. Y bueno, cobra la falta. Va a mover ahora el equipo Potosí. El jugador que lo va a hacer se llama Ronaldinho. Va Guino. El centro le guino al área para buscar a Becamenga. De cabeza no podía. Le queda al 9. Aparece pero antes Moisés Villarroel para despejar la pelota y conectar con Serginho. Que no la puede dominar. La pelota es tan larga el rebote que llega a Becamenga. Intenta tocar con Borda. Y claramente Elmer no es un pasador, ¿no? Becamenga. No, es un 9 de área que la aguanta, la soporta. Y como hace rato, saca cualquier rato un remate fuerte. Arranca Osorio por avante izquierda. Lo va a marcar en ese sector. Candia. Este es Osorio. Engancho y le pega. Va para Serginho. Es buenísima. Va a ser yo hasta el fondo. Mete el centro. Aparecía bien el López. Arquero de Real Potosí agarrando la pelota sin peligro para su arco. Buen desborde de Wilstermann. Y bueno, Serginho otra vez haciendo lo que le gusta. Llegar al borde y mandar los centros. Lastimosamente esta vez el arquero de Real Potosí con una buena intervención. Va saliendo por el sector izquierdo Ortiz. Pierde la pelota y sale Ballivian y va corriendo. Y va a tomar el fondo. El pato lo puede ver. Le dio la corrida. Ballivian va al centro. Ballivian al segundo palo. Va a quedar hasta Serginho. Pero bien ahí. Candia despejando la pelota. Y ahora tiene que volver a armar todo Wilstermann. La tiene Villarroel Moisés nuevamente con Serginho. La banda izquierda va a meter el centro. Prefiere antes con Rodrigo Morales. El gorro del área va moviendo la pelota de Wilstermann. Ahora vuelve hacia atrás. La tiene Maximiliano Ortiz que tiene que devolver hasta Sandy. ¿Qué tal ese ataque? Bueno, algunos prefieren asegurarnos y volver a armarse cuando no hay con quien tocar hacia adelante. Totalmente proyectado Ballivian. Totalmente proyectado Moisés Villarroel. El pelotazo va para Serginho. Imagínense. Proyectado Villarroel. Proyectado Ballivian. Y el central la manda a Serginho. Y de pechito se la baja el defensor para el arquero. ¿Qué tal? Y la distancia de donde manda Echeverría. Creo que quiere mandar un cambio de frente desde el banderín del córner hasta el otro. Y no, pues no está bien. Están perdiendo pelotas que pueden aprovechar jugando por el piso teniendo los jugadores hábiles que tiene. De cabeza va sacando Ballivian. Se la va a robar ahí. Ortiz. Va Ortiz. El sub-20. Este es Ortiz. El pase es atrasado. Ahora para Yeserote. Aparece Borda cerca. El pase es antes para Candia. Le pega a Candia. Aparecía nuevamente rebotando la pelota. Ahí Ortiz. Por lo menos en ubicación. Ya le gana a Reyes. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-5144. Unifrance. Innovación en educación. 0 a 0 amigos. Ya se cumplen 19 minutos con 25 segundos de partido. Elmer. ¿Qué ha visto hasta ahora? Un Wilterman desesperado pero que no encuentra la forma. Que no le alcanza lo que tiene o lo que hace para poder llegar con peligro al arco de Real Potosí. Real Potosí que con cosas más simples ha tenido más opciones que Wilterman. Va jugando Real Potosí en la banda izquierda. Va dominando. Escalante. Nuevamente para el medio del centro de Ortiz. Se equivocaba. El sub 20 y ve el pato. Y arranca el pato. Y esta puede ser. Son tres contra dos. El pato Rodríguez. Lo ve a Serginho. No, pero dásela patito. Upa. Tardó una barbaridad el pato contra Candia. Recupera la pelota del pato a medias porque Candia se repone, le pone el cuerpo y al final se queda con la pelota pisándola. Se equivocó el pato. Tenía tres pases para hacer y no hizo ninguno. Va saliendo por el medio. Borda con la pelota. El técnico Ibañez va dando algunas indicaciones al borde de la cancha cuando la pelota va corriendo ahora. El jugador con el número 14 Fernández para llegar. El centro de Fernández para buscar al Camerunés. El taco de Ortiz. Y no le habló jamás Andy. Sí, ese es un tema de comunicación. Lo que te decía al principio del partido. Parece que Sandy juega muy calladito. Entonces una pelota que podía llegar a sus manos. Pero que Ortiz al no recibir la voz de mando. Bueno. Chiverría la manda lejos, ¿no? Sí, pero Ortiz se lanza y bueno, complica un poquito la situación. Veinte minutos amigos. Cincuenta segundos. Casi veintiuno ya de partido. Va jugando Becavenga. El centro de Becavenga. Ya no hay nada. Dice el árbitro. La va a agarrar seguro Sandy. Vas ahí seguramente jugando con Ramiro. Allianz se la pone al piso y va corriendo Ramiro. Si lo veía, Osorio lo dejaba totalmente solo. Áñez empieza a correr. El pelotazo es para Áñez. Es bueno. El pase está habilitado. Buena Ramiro. No, estaba en offside. Sí, sí, estaba en offside. Tardó Ramiro, ¿no? Sí, desde acá se ve, tardó. Tardó en mandarle el pelotazo. Le marcó el pase. Y es lo que le reclama Áñez, ¿no? De que lo vio correr antes, pero el pase salió tarde. A mí me da la sensación de que podía estar habilitado. El árbitro lo vio y cobró offside. Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de cinco años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Automundo Bolivia. Gol de Automundo Bolivia. 6, 17, 89, 899. Y pasá por tu Cherry Cochabamba. Va el arquero López que va a hacer este saque. Pelotazo largo para buscar. A beca venga. La pelota se va a perder en el saque de meta a favor de Bilserman. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX, que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. La pared entre Serginho y Villarruela. Hay falta. Hay falta contra Wilster. Tiro libre a favor del equipo aviador. Va a ser un centro seguramente. Por eso es que va subiendo Santiago Echeverría. También va subiendo Maximiliano Ortiz. Y se quedan Morales y Ballivian. ¿Dónde está Ortiz? No lo veo. Ahí recién va llegando. Ya está Echeverría en el área. No importa Ortiz, ¿no? Tampoco es tan chiquito. No, para nada. Y es un jugador muy fuerte. Va Serginho. A la pierna derecha. Me parecía que era más para tirar un centro de Moisés, te digo. Para la comba hacia afuera, ¿no? Ahora va hacia adentro. Va Serginho. El centro al área. Arriba. Áñez no la pudo calzar. Le queda ahora al córner porque aparecía Candia que la mandó al tiro de esquina. Y ahora va el Pato, me decía Elber. Sí, no. Un muy buen centro de Serginho. Pero, bueno, llega el lateral para sacarle al córner en su desesperación. Va el Pato Rodríguez. El centro al área. Arriba. De cabeza va saliendo la gente de Real Potosí. Le va a quedar ahora a Pecavenga. Va el pelotazo largo del Morocho. Jugador de Real Potosí. Recupera el equipo Potosí. No toca para atrás. Va moviendo la pelota, la esférica por todo lado. El equipo Lila recupera bien en esta Ballivian. Mirá que recupera Ballivian, ¿eh? Sí, sí. Llegó bien esta vez porque generalmente lo hace de una forma torpe, pero ahora muy bien. Osorio. Pase con Serginho. Entra Osorio por atrás. Intentaba el tajito justamente que le marcaba por atrás de Serginho. Antes aparecía la gente de Real Potosí ante el defectuoso pase del diezbol brasileño de Vilserván. Mirá. Mirá la faltita que se come Morales. Innecesaria, ¿no? En la media cancha. No había peligro. No venía con todo. Estaba bien parado atrás. Ortiz estaba Echeverría. Y le pone todo el pie atrás. Y se hace sacar la primera tarjeta amarilla. La segunda para Vilserván. La primera que tiene el pato. En el minuto veinticuatro partido. Totalmente una falta innecesaria. Está el jugador Morales que va en la mitad de la cancha todavía en campo de Real Potosí. Deja el pie extendido para que no pase el jugador de Real Potosí. Así que ya le había ganado la posición. Ya lo había pasado. Y innecesariamente estira el pie Morales para cometerle esta falta que la hace creador de una tarjeta amarilla. Lo cual lo condiciona para de acá en adelante. Auto Mundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de cinco años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Auto Mundo Bolivia. Sí. Gol de Auto Mundo Bolivia. 617-89-899. Y pasá por tu Cherry Cochabamba. Tremendo consejo del profe Wigitán Ortiz. A ver. Ahí está el libre a favor del equipo de Real Potosí. Veinticinco minutos cumplidos. Bill Sermán. Cero. Real Potosí cero. Va a tirar el centro equino. Centro arriba. Las manos seguras de Sandy. Evitando cualquier tipo de peligro. Va Osorio corriendo. Le muestra el pase. El pase va para Osorio. Sin embargo aparecía bien Candia. Para bajarla de pecho. Muy sencillito, ¿no? Para bajarla para Candia. Sin peligro alguno. En el medio de la cancha aparece Ortiz. Lobera. Pierde Lobera. Y aparece. Y esta puede ser Osorio. Cabecea de queda Serginho. Antes llegaba bien. Y lateral Carnica. Para evitar el peligro en el arco de Real Potosí. Borda. El pase a la izquierda. Ahora va dominando el sector. Escalante. Granero veintiséis. Escalante. Va a presionarlo bien ahí. Va Lidyan. En el medio de la cancha. Más bien. La pelota se mueve mucho. Pertazo largo para cambiar de frente. Ahora aparece Yeserote por la banda. La bajó bien. Y Yeserote. Bueno. Bien. Bien al principio. No la terminó bien. Porque se terminó escapando por el borde. Ahí lateral para Vilsermán. Bueno. Eso era difícil. Sí. No. Un cambio de frente muy bueno. Pero bueno. Yeserote no puede bajarla. Dominarla bien. Y se va al lateral. No. Creo que. Hay llegadas de Real Potosí que tienen mucha más contundencia que Vilsermán. Vamos. Y ustedes Villarroel. El pase para Osorio. Intento Osorio. La pelota es falta a favor del equipo aviador. Va a tener que jugar Moisés. Pero pese a que es a las tres de la tarde. Podríamos decir que está al cien por ciento del diez por ciento. Creo que no. No. Todavía no. Pero ya se ha incrementado la presencia público en el estadio. Barramiro. Ahí viene por la banda derecha. Domina. La marca es de el jugador con el número dos. Garnica. Recupera bien Garnica. Qué bien Garnica. Ahí se equivocaba. Intentaba el sombrerito. Le va a quedar a Ortiz. El sub veinte. Toca corto con Lobera. El pase es ahora para Escalante. Y va corriendo Escalante. Intentaba con Yeserote. Pierde la bola el equipo Potosí. Ahora recupera Vilsermán. La tiene Arano. Va saliendo Moisés Villarroel. Mira Moisés. Se desprendió la banda izquierda. Ha dejado desde el lateral. El pase corto. Es ahora para el Pato. Conecta bien con el Pato. Intentaba con Áñez. Nuevamente el Pato arriba. Va marcando bien en zona el equipo Potosí. Domina el Pato. Entra por el medio de dos. Sigue el Pato. Antes aparecía bien ahí. El jugador Candia. Y le sacaba la pelota al número 17 de Vilsermán. Cuando va saliendo ahora el Potosí. Toque cortito para Yeserote que está en el medio de la cancha. Abra la banda derecha para Borda. Que va dominando con la pierna derecha. La barca. Upa. Serginho va. Y le pisa. No hay falta. Dice el árbitro. Levántese. Le dice a Borda. Para mí había falta enorme. El pase de Serginho para Osorio. La definición del colombiano. Por poco. Por poco levanta. ¿Qué levanta el árbitro? No. Le sacó una tarjeta amarilla ahora. ¿Amarilla? La chacerote. Sí. Le sacó una tarjeta amarilla porque no cobró la falta. Que hasta Serginho se había parado. Al 14, ¿no? Al 14 la falta. La amarilla. Exactamente. Para Fernández. Perdón. Pero como te digo. Hasta Serginho había dejado de jugar. Porque sí fue una falta. Para mí fue falta. Sí. Y el árbitro dejó jugar. Con el jugador en el piso. Y es lo que le reclama el jugador número 14 de Real Potosí. Se gana el amarillo. Bueno, Borda. De hecho muestra el talón, ¿no? Mira. Le sigue mostrando. No sé si se lo ha sacado luego porque me quedé viendo la pelota. Pero bueno. En este momento tiene el cacho fuera del pie. La zapatilla. 29 minutos, amigos. Cumplido ya. El arquero. López manda el pelotazo largo. Buscando la banda izquierda. A su lateral pierde. Recupera a Áñez. Y le va a quedar al pato. No, la pelota no va a salir. Y va corriendo. Candia. Aparece Candia con todo. Abajo Candia. Se enoja Candia. Se vuelve loco. Porque dice que la tocó. Lo empujan. Hay de todo ya en el partido. Me parece que el árbitro tiene que sacar una tarjetita amarilla. Y esta va a ser. A ver. La tiene en la mano. Creo que sí. Sí, sí, sí. Así es, señores. La tarjeta amarilla. Y esto ya movió Wilsermann. El árbitro va a pedir que vuelva a repetirse toda la jugada. Cuando haya una jugada de peligro. Se la cuento así con cero emoción porque sabía lo que iba a pasar. Hay tarjetita amarilla. En menos de dos minutos amonestaron a ¿a cuántos? Tres. Sí, al parecer. Me parece que el jugador amonestado es Ortiz. Vamos, Isés Villarreal con la pelota. En la banda izquierda está Serginho. Va dominando con la pierna derecha. La pisa, Serginho. Se la muestra. Está en offside Villarreal. No. La B-13 que está habilitado. Va Moisés. De nuevo para Serginho. Por la pierna izquierda. Vete el centro. El pato Rodríguez aparecía por la banda. No era. Áñez que intentaba. No podía pegarle. Y la pelota rebotando. La va agarrando el arqueo de Real Potosí. Y salió nuevamente por la banda izquierda. Ahora el plazo es para Beca. Venga. Despeja a la gente del aviador. Y bueno. Jugada de peligro, Elmer. Sí. Bueno, tercera jugada de peligro para Wilsermann. Bueno, y esta vez no puedo aprovechar el pato también. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX. Que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. Fernández va a pegar el arco. Fernández le pegó bárbaro. Y aparece Sandy. Gigantesco Sandy. Para quitarle el gol a Real Potosí. Remate fortísimo con la zurda. El lateral derecho. Le pegó bárbaro. Y Sandy. Sandy que se hace enorme y saca el gol del equipo potosino. Tremenda volada de Sandy. Un remate muy fuerte de Fernández al segundo palo del arquero. Y este que se estira pero impresionantemente. Y saca la pelota al córner. Gran tapada del portero Sandy. Tremendo lo de Sandy. Tremendo de verdad. Se la sacó bárbaro ahí en el palo derecho. Parecía que se colaba la pelota. Pero finalmente llegó el sub 20 del equipo aviador para decirle que no. Que no le va a marcar gol. Va a meter el córner. El equipo potosino. El centro de Borda. Buscando a Becamenga. La pelota rebota. Y le queda nuevamente a Real Potosí. Arriba va con todo. Áñez gana. Y le queda a Moisés que va saliendo por la banda izquierda. Este es Moisés Villarroel. Corriendo por la banda está Osorio. Ya lo vio Osorio. El pase va para él. Antes aparece Ricky Áñez. No, no, no. Va para Osorio nomás. La pelota la va dominando con la banda derecha. El pase es para Ricky Áñez. Se ha puesto todo lenteja. Pero sigue con la pelota. Bilstermann. Bueno, la perdió Ricky Áñez en un intento de quitarse la marca. Pero casi infantil. Y va saliendo nuevamente con la pelota Potosí. La va dominando ahora Echeverría. Pase para atrás para Sandy. Que tiene que volver a armar todo para el equipo aviador. Después de un contragolpe que prometía. La mandó lejos Sandy. Se sale la pelota de la cancha. Lo mira Moisés, ¿no? Entendiendo también que él en algún momento fue sub 20. Y seguramente hay un nerviosismo especial. Sí, pero bueno. Es un error de Sandy. Al querer hacer un cambio para Moisés. Pero creo que todo gravita principalmente en el error de Áñez. Que echa a perder una jugada de peligro. Al tratar de gambetear. Cuando no es lo suyo, ¿no? Él debería haber tocado a un jugador que estaba ahí cerca suyo. Insisto. Para mí los dos jugadores que juegan al medio como cinco y como mixto. Son los más bajos. De Bill se van una vez más. Por suerte no le presiona mucho ahí el equipo potosino. Para el equipo aviador. Va moviéndolo, Vera. El pase a la izquierda es para Ortiz. Ortiz va a intentar jugar con el jugador Garnica. Ya el pase al sub 20 es demasiado fuerte. La pelota se pierde en el saque de meta para el equipo aviador. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX. Que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-514-414. Unifrance. Innovación en educación. Rápido vaya bien con un pase bárbaro. El patito Rodríguez que upa el centro que mandó el pato. Siendo que al pato le está faltando un poquito de aceite o no sé. Pero él piensa algo. Su cabeza piensa a otra velocidad. Eso lo sabemos. Tiene un procededor más rápido que el resto de los futbolistas. ¿Sabe qué es eso, Gabriel? Dígame. El ritmo de fútbol. Es lo que le faltan a los jugadores y por el tiempo que han estado parados. Es algo que afecta mucho, ¿no? El tema de medir los pases, medir los cambios de frente. Y lo estamos viendo mucho ahorita. Totalmente. Coincido plenamente. Y es lo que te decía. Una vez que el pato agarre el ritmo, nadie lo va a parar. Pero ya está urgente que lo agarre, ¿no? Sí. Va saliendo Bilser por la banda derecha. Domina Ramiro Vallemian. El lateral toque cortito para el pato Rodríguez. Aparece ahí. Morales. El contención para jugar con él. Te vuelve para el pato Rodríguez. Bien pegados a la banda derecha todos. Otra vez para Ramiro Vallemian. Y va centralizando el juego con Santiago Echeverría. Que lo vea su compañero Maximiliano Ortiz. Y la pelota va haciendo un recorrido por toda la cancha hasta llegar a Moisés Villarroel. El lateral izquierdo que va dominando la pelota con la pierna zurda. Toca ahora con Polo Arano que por ahora está desaparecido en la gestación del juego. El pato Rodríguez en el medio. Abra la banda derecha para Ricky Áñez como que han cambiado de posición. Aparece Ricky. Va a pasar por atrás. Vallemian. El centro va a meterlo a Vallemian. Mete el centro. Pero rebota. Pide mano. Pide penado. No hay nada. Ahí se levanta las manos diciendo que no hay absolutamente nada. Y hay un lateral ahora a favor del equipo aviador que lo hace rápidamente. Va a Vallemian. Ricky Áñez. Domina la pelota. Trastabilla Ricky Áñez. Finalmente se queda con la esférica. Intenta meter el centro. Nada de Ricky Áñez por ahora. Rebota la pelota. Y le queda a Moisés Villarroel que manda otro centro. Queda corto. El rebote. Le va a quedar Arano. Le pega Arano. Le pega horrible a la pelota. Nuevamente Arano. Sin fuerza. Y Serginho se enoja porque, claro, tenía opción de pase Arano. Sí, sí. Se desespera, ¿no? Al estar frente al arco. Pero en una posición muy incómoda. Trata de sacar el remate. Pero incluso cae porque no está cómodo para sacar ese remate al arco. Tenía la opción de dársela a Serginho. López. Manda larga la pelota para buscar a Pacamenga. Pacamenga, mejor dicho. Tengo un lío con el apellido. Va Serginho. Se la pincha para que vaya Moisés abajo. Bien. Eguino. Y logra quitarle la pelota al equipo de Leador. El pase nuevamente es de manos. Ahora para Moisés. Está en el área. Moisés le puede pegar a Moisés. Y aparece corriendo, cortando bien. Candia. Que queda lastimado junto al equipo. Junto a Moisés Villarroel en el área. Avivada de Serginho. Minuto. Amigos. 36 de partido. Esta fue buena, David Sermán. Sí, como dices, avivada de Serginho, ¿no? Se apuró en sacar el lateral y lo dejó solo a Villarroel. Que, bueno, si no cerraba el jugador número 6 de Real Potosí, estábamos cantándole el primero de Viltra. Hay un hombre lastimado y aprovechamos este parón para contarles estos consejos que son importantes. Línea Sindical Flota Bolivia. Garantizando seguridad, confort en los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Coruro, Santa Cruz y Yacuida. Línea Sindical Flota Bolivia. Estudia en Infocal. Gastronomía, barbulario, mecánica automotriz, electromecánica industrial, redes de gas y soldadura en ductos, informática industrial. Repárate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del 5 de julio. Inicio de clases 26 de julio. Informes al teléfono 4242660. O visítanos en la Avenida General Galindo 1406. Lo están atendiendo a Candia. Ojo que me parece medio tonto lo que está haciendo Candia. Porque es importantísimo que esté en un córner, ¿no? Y por ser atendido, por perder unos segundos, va a tener que salir. Y mira, claro, sale de la cancha. Ahora está con uno menos y con uno de sus mejores cabeceadores fuera de la cancha, en un córner. Exactamente. Y eso hace que tenga que bajar Becamenga también a tomar en el área. Va a Serginho. Arriba de cabeza. Echeverría. Gol. Te lo dije. Gol. De Vilcer, hermanos, señores. Lo acaba de marcar Santiago Echeverría, que quedó sin marca. Porque Echeverría era quien marcaba el jugador Candia, que había salido por una presunta lesión. Lo curioso es que se hace atender, sale y se va corriendo nuevamente. Salió Candia, enojadísimo con el árbitro, porque hicieron que salga el jugador, pero claro, es lo que dice la regla. Amigos, qué tontería más grande para Real Potosí. Se hacía atender Candia para salir. Y finalmente, su marca es quien marca el gol de Echeverría, que inicialmente el Arqueo López sacó un cabezazo fortísimo. Y hoy el rebote le quedó al 3, que marca con el pie. El 1 a 0 del partido. Exactamente, Gabriel. Un centro que encuentra la cabeza de Echeverría, que conecta muy bien. El arquero la llega a sacar de una forma felina, llamémoslo así, pero da el rebote que le vuelve a quedar a Echeverría, quien con un remate muy fuerte vence al arquero. 1 a 0 ganando Billisterman a 38 minutos del partido. Y la gente de Real Potosí molesta por la actitud del árbitro que obligó a salir al defensor que en este momento tendría que haber tomado a Echeverría. Pero es un error de él. Sí, sí, total error de él. Porque ahora, mira, otra vez se vuelve a botar ahí cerca al área. Se enoja al arquero, le saque tarjeta amarilla al arquero. Y está sacando tarjetas amarillas por todo lado. Y esa que le da la vuelta también es para amarilla. Pero es que lo que pasa es que en esta el árbitro tiene total razón. Porque si el médico del equipo, salvo seas el arquero, entra y te atiende, te tienen que sacar de la cancha. Sí, 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 exactamente. Cuando el árbitro autoriza el ingreso del personal médico, el jugador atendido sí o sí tiene que salir del campo de juego. Y bueno, en este caso hizo cumplir la regla. Ahora que el jugador de Real Potosí esté fingiendo la falta, ya es otra cosa. ¿Cuánta garra le pone Echeverría, no? ¿Cuánta fuerza le pone Echeverría al equipo? Y de hecho, en las declaraciones, incluso él me parece que es hasta el más sensato. Porque dice, sí, el peor rival de nosotros somos nosotros mismos en este momento. O sea, es un tipo hasta sabio en el medio de la defensa de Bilgemann. Importante. Para mí el mejor refuerzo, lo dije desde el principio del campeonato. Sí, lo que las debilidades o limitaciones que tiene técnicas, las suple con el tema de ser aguerrido, de voluntad. Y bueno, en este caso, la potencia que tuvo para el cabezazo y luego para definir el gol. 40 minutos cumplidos, amigos. Bilgemann le ganó 1 a 0 con gol de Echeverría a Real Potosí. Y cuando va saliendo y con la presión altísima de Bilgemann, va a ser giño, lo va a presionar a López. Tanto que la verdad se pierde en el lateral, en la zona de general. Pide López que se acerquen. Empieza a perder la paciencia del equipo potosino. Y esto le favorece totalmente a Bilgemann. Sí, porque ahora Bilgemann se va, perdón, Real Potosí se va a abrir mucho más. Va a buscar el gol del empate. Y eso va a dar espacios para que Bilgemann pueda jugar. Y para hacer lo que les encanta al Pato y a ser giño, ¿no? Que es tener espacios libres donde atacar. Ricky Áñez, el pase para el Pato Rodríguez. En la pared con Osorio, pierde Bilgemann la pelota. Era demasiado largo el pase del colombiano. Hay falta fuerte y se enoja. Y esta tarjeta amarilla, otra más. Y ojo que cambia. No, no era cambia. Por suerte para Potosí, ¿eh? Pero la manda lejos ahí. Lo verá que también debería ser amonestado. A ver si se lo informa al árbitro. Porque el pateó la pelota. La falta fue contra Ricky Áñez. Jugadores amonestados hasta el momento. En Real Potosí, Carlos Rubio, Joel Fernández y Miguel Ortiz. En Bilgemann, Rodrigo Morales y el Pato Rodríguez. ¿Carlos Rubio? No tengo Carlos Rubio. Debe tener otro apellido, tal vez. Pero ahora vamos a revisar. Los tengo a... Amarilla para Jordi Cándia también. Ortiz, Cándia y Fernández los tengo. Fernández, este Fernández es que es ex Bolívar, ¿no? Ahí está, Ortiz, pintadito de amarillo, entonces. El arquero, el arquero te sale como Rubio. Sí, ahora lo vamos a verificar. El pase cortito para Osorio. Adelantado. No hay petardos. ¿Esto fue dentro de la cancha? Sí. O lanzaron de afuera al estadio. ¿O no? Bueno, creo que fue de afuera. Pensemos de que sea afuera, porque si fuera de adentro tendría que ver el árbitro y hay sanciones, ¿no? Para este tipo de cosas. Carlos López me sale en la nómina oficial de Real Potosí, la que nos mandaron. Y Carlos Rubio dice, ¿no? Otro, otra, otras estadísticas. Bueno, de que está Rubio López, está Rubio, ¿eh? Se pintó el pelo. Sí. Y eso sí es evidente. Va moviendo la pelota Real Potosí. Hay falta de Ricky Áñez. Este tipo de faltas, son totalmente evitables. En el tenis, te diría, este es un error no forzado. Exactamente. Es muy torpe la marca y, bueno, genera este tipo de tiros libres que, teniendo los jugadores, un delantero como el que tiene Real Potosí como Becamenga, es peligroso. Siempre va a ser peligroso. ¿Quién toma a Becamenga? O sea, fíjate, está sin marca ahorita y parece que va Arano, porque está sobrando Echeverría. Arano está, Arano está. Está Arano, está sobrando Ortiz, mejor dicho. No, ahí se juntaron con Echeverría nomás y la marca de Ortiz es escalante. Va a ir borda con el centro. Ojo con esta que puede ser. Sin marca parece, por ahora, el jugador con el número 21, Eguino, que cabecea bien también, Ronald. Ex Bolívar. Se dicen de todo. Mucho cariñito. Después de línea ahí. Un tema con Ortiz, ¿no? Y escalante. Ortiz y escalante están de amiguitos. Va a ir borda, amigos. Tiro libre a favor de Real Potosí. Con la pierna derecha va a pegarle borda al número 7. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va al centro. De cabeza sale Ortiz. Le queda el rebote nuevamente a Vilsermann. La pelota le va a quedar. ¡Upa! Borda se lo llevó puesto al Pato. Y si esto no es para Amarilla, Edmer, yo ya no sé. Sí, es una jugada muy fuerte, ¿no? Pero el árbitro no lo entiende así. Y bueno, perdón al jugador de Real Potosí. El patito es bastante ligerito, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Es un jugador al que se lo toca y bueno, también exagera. Tres minutos de adición. El cuarto árbitro muestra el tablero, indicando que se van a jugar tres minutos más cuando terminen los 45 de este primer tiempo. Cumplidísimos. Cumplidísimos. Ya estamos 45-16. El pelotazo largo de Sandy para buscar la corrida de Osorio. La pelota le llega a las manos del arquero López. López Rubio. O el Choco, que también lo han de decir, ¿no? Yo creo que sí. Va saliendo la pelota por la banda izquierda. Pelotazo largo de Candia para buscar la corrida de Iscarante. Antes aparecía bien Vilsermann, quitado la pelota nuevamente en el medio de la cancha. Aparece Yeserote. Toca cortito ahora para Lovera. Lovera habla la banda derecha para Fernández. Va a meter el centro al segundo palo. Fernández, ojo con esta, va Yeserote. Ahí de cabeza se confundió con Escalante. Y la pelota se pierde ahora en el saque de meta. Se perjudicaron entre los dos delanteros, ¿no? Esta es la mejor expresión de falta de comunicación. Exactamente. Bueno. Mal para Real Potosí, que pierde una opción de gol. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX, que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-5144. Unifrance. Innovación en educación. Hay falta de favor de Wilsermann. Fue fuerte nuevamente ahí. Lo verá. El pase rápido de Wilser para Serginho, que está adelantado. Serginho define y esto legalmente tendría que ser tarjeta amarilla, ¿no? Sí, porque el árbitro cobra, para el juego y Serginho la patea a la pelota, ¿no? ¿Pero cobró que estaba adelantado? No, sino que no dio orden para que la jugada se reinicie. ¿Estás seguro? Creo que es offside. Creo que va a jugar Potosí, ¿verdad? ¿Ves? Exacto, cobró offside. Cobró offside, pero bueno, el pidió que se detenga la jugada y Serginho siguió y la pateó a la pelota. Eso es para tarjeta. Va Candia, juega con Borda, en el medio ahora para Lovera. Pasa a la derecha, tocando con el jugador Eguino. Hacia la mague para Serginho y logra conectar con Fernández. Engancha Fernández, la marca es de Polarano. Muy bajito Polarano, ¿no? Muy bajito Polarano. No se lo vio mucho en este primer tiempo. Creo que una gran opción sería Vargas. Rodrigo Vargas, te lo pido, por favor. Póngalo a Rodrigo Vargas, un jugadorazo. Va Arano, abajo. Gana bien ahí Borda. Le queda la pelota nuevamente al jugador Garnica, que manda la pelota a la banda izquierda. El pase es malo, no puede conectar con Escalante. La pelota se pierde ahora a favor del equipo aviador por la banda de la zona de preferencia. Y hay lateral, que va a ser Raminito Banyivian, el jugador con el número 21. Va a reponer las acciones Banyivian. Saca el lateral, el pase es para el Patito Rodríguez, que pone el cuerpo. Sigue con la pelota del Pato. ¿Qué coro el árbitro? Ah, con razón, porque son 48 minutos clavados. Ha terminado, amigos, el primer tiempo en Cochabamba. Wilstermann le gana a Real Potosí por un gol a cero. Gol de Santiago Echeverría, que está yendo ahora a hablarle a alguien. Le pide disculpas a algún... Ah, no, Ortiz, ¿no? Que fuera a pedir disculpas. Seguramente por esa discrepancia que tuvieron en el área cuando estaban esperando el centro de Real Potosí. Una jugada parada y empezaron a, bueno, como siempre, a los abrazos, los manotazos y todo eso. Y ahí a decirse de todo. Pero bueno, termina el partido y las cosas se quedan en la cancha, ¿no? Totalmente. Amigos, 1 a 0 gana Wilstermann con gol de Santiago Echeverría. Vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos con más en esta transmisión de Ritmo de Fútbol acá en Cochabamba. Desde el Capriles, desde la cabina que tenemos en general en una tarde maravillosa, Wilstermann gana 1 a 0. Ya volvemos. En Unifrance innovamos la manera de aprender con Blended Learning Experience. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje PLX, que combina lo mejor de lo presencial y virtual. Aprende haciendo en los modernos Fab Labs que te preparan para los retos del mundo laboral. Elige tu futuro profesional y especialízate con nuestras menciones por carrera. Conviértete en el protagonista de tu formación y en un profesional global con talento internacional. Sé parte de la transformación educativa. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. Sorpréndete con los nuevos modelos de autos y vagonetas Cherry. La marca de autos de mayor crecimiento a nivel mundial. Con garantía de 5 años a los mejores precios. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Línea Sindical Flota Bolivia. La empresa de transporte que prefieren los bolivianos. Creada en 1971. Cumpliendo 50 años al servicio de los bolivianos. Garantizando seguridad. Confort. En los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz. Cochabamba. Oruro. Santa Cruz y Yacuiba. Proyectando abrir nuevas rutas. Y abarcar la red nacional e internacional. Línea Sindical Flota Bolivia. En Ucatec estamos comprometidos con el proyecto de vida de tu formación integral. Basado en valores y actitudes que reflejen los más altos principios de ética. Ven y estudia en la primera universidad que forme emprendedores. Testimex. Empresa dedicada a la confección de prendas de vestir. Ropa de trabajo. Uniformes. Material publicitario ideal para empresas comerciales, industriales o negocios locales. Testimex. Cuando quieres aprender haciendo y lo tuyo es la sazón. Cuando te gustan las herramientas y el detalle. Cuando los niños y niñas sacan tu carisma. Cuando enciendes tu ingenio. Cuando quieres encontrar posiciones mecánicas o hacer las mejores instalaciones. Crear soportes informáticos o desarrollar proyectos innovadores. Infocal es para ti. Ven, te estamos esperando. Viernes cansado. Cochabamba mojada. Bueno, volvemos. Un partido, un primer tiempo que fue de mucho golpe. Fruto de eso, muchísimas tarjetas amarillas para ambos lados. Empezamos a repasar las jugadas importantes de este primer tiempo. La primera opción de gol la tuvo Real Potosí. Con Bequemenga, un jugador camerunés. Que bueno, la recibe de espaldas al arco. Y bueno, a raíz del físico que tiene. Le permite girar y saca un remate violento al ras del piso. A la izquierda de Sandy. Y este que saca de manera magistral este remate. Muy bien por el arquero juvenil de Bilzerman. Que ya empezaba a afianzarse en el arco rojo. Minuto 29. Serginho aprovecha un error del árbitro. Que este no cobra una falta que él mismo hace. Incluso Serginho se quedó parado porque sabía que había cometido la falta. Y hace un pase en profundidad para Osorio. El cual encara y a la altura de... Antes de entrar al área chica del arco de Real Potosí. Abre mucho el pie, saca un remate. Y la pelota se va lejos del arco de Real Potosí. Minuto 30. Un fuerte remate de Fernández. Cruzado el lateral de Real Potosí. Sacó un remate muy muy fuerte. Y cuando la pelota tenía destino de gol. Pero estaba ahí Sandy nuevamente. Con una volada espectacular. Saca y la manda al córnel. Realmente una reacción muy buena del arquero de Bilzerman. El cual se está afianzando en los tres palos del arco rojo. Y dándoles tranquilidad a sus defensores. Minuto 35. Un saque rápido del lateral. Una avivada como se llama. Por parte de Serginho. Saca para Villarroa. El cual ingresa al área. Y antes de sacar el remate a la altura del área chica. Candia aparece cerrando esto de este. Y bueno. Mandando la pelota al córner. Un córner. Que bueno. A los minutos 37. Lo saca Serginho. Encuentra la cabeza de Echeverría. Este que conecta muy fuerte la cabeza. De cabeza. Y el arquero de Real Potosí. Que la saca dando rebote. Llegándole al mismo Echeverría. Quien con un remate violento. Marca el 1 a 0. Para Wilsermann. Fueron las jugadas más resaltantes. De este primer tiempo. Que como les digo. Fue de mucho. Mucho golpe. Muy cerrado. Se jugó mucho. En el medio del campo de juego. Un Real Potosí. Que bueno. Empezó jugando con 13 jugadores arriba. Y eso le permitió tener llegadas interesantes. También proponer fútbol. Pero bueno. Ahora veamos que pasará en este segundo tiempo. Ya que bueno. Ahora está en contra. Seguramente va a querer proponer mucho más. Buscando el empante. Y eso le va a dar a Wilsermann. Mucho más espacios de juego. Podremos ver a jugadores como el Pato y Serginho. Con más libertad para el ataque. Y también al mismo Osorio. Que bueno. Anda deambulando ahí arriba. Porque no encuentra a nadie que le dé balones limpios. Salvo una que bueno. La mandó afuera. Tras una vivada de Serginho. Creo que no tuvo más opciones. Osorio. Esperemos a ver qué cambios hace también Wilsermann. Puesto que el medio campo. Los tres que tienen el medio. Tanto Áñez. Morales y el mismo Arano. Muy bajitos. No gravitaron en este primer tiempo. Morales haciendo faltas innecesarias. Que a raíz de eso se hizo sacar una tarjeta. Que lo condiciona durante todo el partido. Y para el puesto en el que él juega. Esto es perjudicial. Porque tiene que cuidar la pierna. Y es un lugar donde hay momentos. En que necesita poner la pierna fuerte. Pero hace una falta en campo de Real Potosí. Que era innecesaria. Y se gana la tarjeta amarilla. Paul Arano que no apareció. No es el jugador que haga fútbol. Que busque al Pato. O a Serginho. O a Osorio. No ha estado apareciendo muy lento. Parece perdido dentro de la cancha. Y un Áñez. Que está haciendo lo que nos tiene acostumbrado. Que es casi nada. Así que seguramente este segundo tiempo. El técnico de Wilstermann verá esto. Y bueno. Seguramente veremos un Wilstermann. Con mucho mayor ataque en este segundo tiempo. Vamos a la pausa. Y enseguida volvemos con más comentarios. De Gabriel Nogales. Cernes cansado. Cochabamba mojada. En Unifrance innovamos la manera de aprender con Blended Learning Experience. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje PLX. Que combina lo mejor de lo presencial y virtual. Aprende haciendo en los modernos Fab Labs. Que te preparan para los retos del mundo laboral. Elige tu futuro profesional. Y especialízate con nuestras menciones por carrera. Conviértete en el protagonista de tu formación. Y en un profesional global. Con talento internacional. Sé parte de la transformación educativa. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance innovación en educación. Sorpréndete con los nuevos modelos de autos y vagonetas Cherry. La marca de autos de mayor crecimiento a nivel mundial. Con garantía de 5 años. A los mejores precios. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Línea sindical Flota Bolivia. La empresa de transporte que prefieren los bolivianos. Creada en 1971. Cumpliendo 50 años al servicio de los bolivianos. Garantizando seguridad. Confort. En los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz. Cochabamba. Oruro. Santa Cruz y Yacuiba. Proyectando abrir nuevas rutas. Y abarcar la red nacional e internacional. Línea sindical Flota Bolivia. En Ucatec estamos comprometidos con el proyecto de vida de tu formación integral. Basado en valores y actitudes que reflejen los más altos principios de ética. Ven y estudia en la primera universidad que forme emprendedores. Testimex. Empresa dedicada a la confección de prendas de vestir. Ropa de trabajo. Uniformes. Material publicitario ideal para empresas comerciales, industriales o negocios locales. Testimex. Cuando quieres aprender haciendo y lo tuyo es la sazón. Cuando te gustan las herramientas y el detalle. Cuando los niños y niñas sacan tu carisma. Cuando enciendes tu ingenio. Cuando quieres encontrar soluciones mecánicas o hacer las mejores instalaciones. Crear soportes informáticos o desarrollar proyectos innovadores. Y mi focal es para ti. Ven, te estamos esperando. Viernes cansado. Cochabamba mojada. Bien amigos, continuamos con más de este entretiempo. A la espera de que arranque y se reanude el partido. 1-0 gana Bilzer. Gol de Echeverría en una jugada. Seamos honestos, Elmer. Fortuita. Porque pasan muchas cosas en el gol. Que mete bien el sermán. Es Candia. Jugador con el número 6. Importante defensor del equipo potosino. Que te diría si has lesionado. Porque se levanta después de que lo sacan. Y sale corriendo. Es un error Garrafal. Y lo decíamos antes de que ocurra. Porque el jugador que estaba lastimado. Entre comillas. Pierde tiempo. Con el objetivo de hacer eso. ¿Qué me quieres mostrar? Cuénteme, cuénteme. Dígame. No, una publicación que me pasa. Porque andamos preguntando justo a lo que comentas. El gran problema de Bilzer Man. Que no tiene contención. Y bueno, andan perdidos los tres del medio campo. Y ahorita justo me llega una publicación. En la que Darwin Lora está entrenando ahí en Cochabalba Fútbol Club. Un jugador libre que tiene mucha experiencia. Que ha pisado liga. Que ha jugado en muchos equipos importantes. Y que de seguro no sería muy caro para Bilzer Man. Y podría darle muchas soluciones a este equipo. Que realmente sufre mucho en la mitad de cancha. Y en el tema de contención. ¿Y qué te mandaron? ¿Pero está entrenando? Sí, sí. Sí, afinando la puntería. Dice una publicación de Cochabalba Fútbol Club. Y bueno, ahí está Darwin Lora. Entrenando y jugando. En la A. Bueno. Lo que te decía. Y les decía a todos. En el gol, el defensor central del equipo Potosino se ha seleccionado. Sale. Y queda sin marca de Echeverría. Llega solísimo a cabecear. Después de un centro perfecto de Serginho. Cabecea fuerte. Bárbaro. Era un golazo. Pero ahí López responde. Responde muy bien. Solo que deja rebote. Y el rebote le favorece nuevamente al tres. Que le empuja simplemente fuerte. Definiendo bien. Sigue el arquero. Y de esa forma llega el gol del central del equipo aviador. Fortuita la jugada totalmente. Ocurrieron varias cosas, como les decía. Y hasta ese momento, Bill Salman no había hecho mucho. De hecho, me parece que las más peligrosas las tuvo Real Potosí. Una tapada de Sandy fantástica, como bien decía Selmer en tu comentario. El remate de Fernández. Y Sandy que se hace enorme. No habla Sandy. Es un error que tiene que mejorar. Pero cuando tiene que tapar, aparece. Sí, jugadas. Unas tres tapadas impresionantes de Sandy. Es un jugador que, como te decía. El error que tiene es que, al parecer, no tiene voz de mando con sus defensores. Y es algo que, bueno, eso tienen que ayudarlo mucho. Jugadores con experiencia como Ortiz y Echeverría. Pero cuando le toca aparecer tapando, muy bien. Dos posibilidades de gol de Real Potosí. Una al ras del piso, donde él magistralmente llega y saca la pelota. Y otra, un remate cruzado, que con una volada espectacular la manda al córner. Otras jugadas que ha estado muy solvente, descolgando, estando en una muy buena posición. Es un error que creo que tiene mucho futuro, Gabriel. Y hay que aprovecharlo. Totalmente. Y bueno, si lo usas como un jugador sub-20 en este torneo que es obligatorio usar uno, es un beneficio. Porque así no tienes que sustituirlo prácticamente de forma obligatoria. Aunque Romero, el anterior partido, Matías Romero, ¿no? Sí, hizo un buen partido. Matigol. Y quién te dice, Gabo, que los juveniles hagan la tarea mejor que los experimentados, ¿no? Entonces, no es delito poder meter dos sub-20 desde el principio. No, en absoluto no, pero lamentablemente no es la realidad. No es la realidad y eso no ocurre casi en ningún equipo. Salvo el Tigre, creo. Y creo que Oriente, que tiene a Niño de Guzmán, que es un jugadorazo. El Tigre lo tira a Chura, que es un jugadorazo de selección. El resto creo que tiene que cambiarlo obligatoriamente a su sub-20. Y si con Sandy puede conseguir esa ventaja, por lo menos hasta que Pipo esté bien, creo que podría ser una interesante opción. Totalmente, ¿no? Te libera a los 10 jugadores de campo y eso es, pues, una ventaja que tiene cualquier equipo, ¿no? Que ante cualquier equipo. Creo que eso es importante y no es tenerlo como sub-20. Es un jugador que está tapando muy bien, que tiene muy buena presencia. Simplemente tienen que ayudar a los defensores y hacerle caso, ¿no? Hacerle caso como arquero que es y hacerle caso para que toda su defensa esté ordenada. Bien, amigos, estamos a segundos de comenzar el segundo tiempo. No hay sustituciones en ninguno de los dos equipos. Al parecer no. Vuelven los 11 de cada equipo y los técnicos se guardan los cambios para el transcurrir del segundo tiempo. Vamos a arrancar. La segunda etapa, amigos, todo listo. El árbitro espera que se sienten todos al borde de la cancha. Hay mucha gente, como siempre. Mira los pasapelotas. No sé, creo que es parte médica igual. Amigos, arranca el segundo tiempo. Ha comenzado el fútbol en esta segunda etapa en Cochabamba. Regala la pelota ahí. Lora, toque cortito al medio, Bilserman. El pase es para el Pato Rodríguez. Con Morales. Va lo mirando, va Libian. Pelotazo largo arriba para buscar la corrida del Patito Rodríguez. Por ahora va a ser pelota de Lobera. Le pone el cuerpo, toda la carrocería al Pato. Y finalmente se va. Mira, Ortiz también está jugando en Real Potosí. No lo cambiaron, sub-20. Exactamente. Lo mantienen. Creo que el primer tiempo no lo hizo mal. Entonces, como te decía y comentábamos. No, no. Hay que empezar a darles oportunidad a los jugadores jóvenes a que tengan más tiempo de fútbol. Va saliendo Ortiz. Maximiliano. El pase corto para Morales. La marca era de Yeserote. La presionaba, pero le vuelve nuevamente con Ortiz. Ahora la grande izquierda para Moisés Villarreal. Y va jugando ahora el volante con tensión. Abierto por la derecha está el Pato. Tarda mucho en pasar. Logra conectar con el Pato. El pase no es demasiado bueno. Por eso tarda un montón en pararla. Va el Pato. Se saca la marca de Ortiz del sub-20. Sigue el Pato. Le pone la mano ahí el jugador Garnica. Y hasta para Amarilla podría ser. Sí. Bueno, no solamente lo retiene con el brazo. Ya que el Pato ya lo había superado. Y bueno, al defensor no le queda más que tomarlo con el brazo. Y hacer la falta que es peligrosa en este momento. Porque está muy cerca al área. Y así fue el gol de Bilister Mann. Entonces pueden aprovechar en este momento nuevamente la estatura de sus jugadores. Va el Patito. Le va a pegar el centro, el córner. Perdón, el tiro libre. Muy cerquita al área. Esta puede ser peligrosa. Está Echeverría. Está Ortiz. En el área. Para cabecear. Arano también puede pegar la cabeza. Va a buscar el primer paro. Santiago Echeverría. Ya lo ve el Pato. El centro va al primer palo y corto. Va el centro. Primer palo y corto. Al medio. De cabeza. Gol. 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 De Bilister Mann, señores. Acaba de marcar el 2 a 0. Ricky Añez. Después de un centro. Como con un guante. La puso el Pato. Fantástico el centro del Pato. Y el cabezazo bueno de Ricky Añez. Al segundo palo de López. Es 2 a 0 Bilister. Una jugada preparada. ¿No? Donde todos los defensores de Real Potosí. Se concentraron en seguir a Echeverría. A Ortiz. Y no se dieron cuenta de la llegada. Por atrás de Añez. Que llega. Y a la altura del punto penal. Conecta de cabeza. Libre. Libre. Sin ninguna marca. Y bueno. Como dice Gabriel. El centro. Como con la mano del Pato Rodríguez. Que bueno. Encuentra la cabeza de este. Volante. De Bilister Mann. Que si bien no apareció todo el partido. De jugando. Pero bueno. Ahora para hacer el gol. Se hace presente. 2 a 0. Ganá Bilister Mann. Sigamos con el partido. Hay un pelotazo. Que va saliendo. Veracan. Ya. A favor del equipo aviador. Como lazo de Bilister. Gran pase del Pato. Y que bien lo de Echeverría. La cortina de humo hizo. Si. Se llevó la marca. De todos. Todos estaban esperando que vaya a él. El centro. Ricky Añez presiona. Y falta. Dice el árbitro. Como hubo falta. Se la sacó la pelota. Y queda solo a Serginho. Estaba para mí adelantado igual. Bueno. Ahora Real Potosí. Y tiene la obligación de salir. Y. Crearle más espacios a Bilister Mann. No. Y. De pronto. También. Lo he visto muy perdido. Osorio. Tal vez sea una oportunidad. Para que entre. Gilber Alvarez. Uy. Hay un centro. Echeverría. Que la banda fuera la pelota. Hay tiro libre. Y empieza a anunciar Real Potosí. Que también le puede hacer daño al aviador. El banco de suplentes de Bilister Mann. Ya empieza a moverse. Seguramente después del gol. Le deja con mucho más tranquilo. El técnico. Centro. Escalante arriba. Se va de cabeza. Se va por el lateral. En la zona de preferencia. La pelota a favor del equipo rojo. ¿Qué me decía Albert? Creo que el banco empieza a moverse. El banco de suplentes de Bilister Mann. Esto seguramente el 2-0 ya le deja con más tranquilidad al técnico. Para también poder hacer cambios y probar nuevos esquemas. Bajito partido de varios en Bilister Mann. Más allá del resultado hay que ser claros, enfáticos. En que ambas jugadas vienen a jugadas de balón parado. Que por supuesto no es detrimento o nada. En absoluto. Todo lo contrario. Es algo muy positivo. Pero le falta todavía mucho fútbol a Bilister Mann. Para lograr tener como positiva la nota en un partido. Por ahora me parece que igual me quedo con muy poquito. Va el Pato Rodríguez. El pase de Morales termina freando. Será buena la idea. Pero no puede conectar y dejarlo solo al Pato arriba. Va el Pato. La individual intentaba con Ricky Áñez. Que se desentiende demasiado rápido la jugada. Recupera. Sin embargo, autor del segundo gol del partido. Ricky Áñez intenta conectar. Y recupera a Escalante la pelota. Que devuelve ahora con su compañero Garnica. Vallevian. Otra vez Garnica. Otra vez Vallevian de cabeza. Ambos jugando a la pelota de volei de playa parece. Hay falta a favor del equipo veador. En Unifrance innovamos. Nuevamente Áñez. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias. Que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX. Que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. Hay falta durísima 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 nuevamente contra el jugador de Vilsermán. Me parece que es Paul Arano. No, es Ricky Áñez el que está lastimado. Paul Arano para mí ha sido lo más bajito que he visto en el partido. Sí, no apareció directamente. No, 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 no ha gravitado. No ha aparecido. No es un jugador que se muestre para recibir balones. Y eso hace que, bueno, no, no, no aparezca. Toda la banca se está moviendo. Está Villarroel solo por la banda izquierda. Lo ve bien Enrique Áñez. Para él va el pelotazo. Aparece Serginho proyectándose. El pase va por la banda izquierda. Aparece Serginho por la banda. Domina el 10. Va a meter el centro con la zurda. Engancha antes. Toca para atrás. No, hace la individual. Busca la falta. No hay nada. Lo cierra entre dos. Para mí había, pero demasiado buscada para Serginho. El pase es para Yeserota. Va fuerte abajo. Ortizzi tiene que ser amonestado porque si no, ahí sí se iba solito Yeserota. Y la tarjeta amarilla es evidente para el número 2 del equipo aviador. Evidente, buscada. Correcta, justa. Y también inteligente de parte de Ortizzi. Sí, porque ya se venía el contragolpe y bueno, es una falta técnica, ¿no? ¿Qué hace? Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de 5 años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Automundo Bolivia. Sí. Gol de Automundo Bolivia. 6, 17, 89, 899. Y pasá por tu Cherry Cochabamba. Va saliendo por la banda derecha Real Potosí. Hacia el medio para buscar a Becamenga. Llega de Becamenga la pelota. Recupera a Vilsermann. Le va a quedar el Pato Rodríguez. La pelota rebotada. Le dieron un lapo, dice el Pato. Ahí aparece Ricky Áñez presionando. Sigue Ricky. Va mejorando Ricky Áñez a medida que va pasando el tiempo. Sale el equipo Lila. Toca corto. Candy a salida. Ahora la tiene borda. Toca con Escalante. Le va a pegar Escalante de lejos. Lo vio adelantado a Sandy. Intentó sorprender. Sin embargo, la pelota va demasiado desviada. Arriba del arco de Sandy. Sí, bueno. Ve a Sandy un poquito adelantado. Intenta probar de unos 35 metros. Pero la pelota se va lejos del arco. El arquero Sandy estaba muy bien ubicado en su arco. Sale Morales. La pelota ahora es para Moisés Villarruel. Logra. Uy, no. Se le fue. No va la pelota. Igual el pase Morales, te digo. Cuando lo tenía solito, solito a Moisés. Lo complica mucho Morales. Tarda mucho, ¿no? En dar los pases. Parece que la pensara. Morales queda al medio. El pase era para Peca Menga. Recupera nuevamente el número 18. Morales. Abra la banda derecha para que vaya corriendo el lateral. Ramiro va y viene. Mira, a domicilio se le entregó el Pato. Esto está bien, Elber. Para mí no. No, es arrastrar mucho la pelota. Y perder tiempo. Va el Pato, el Pato, el Pato. No hay falta. Consigue una falta. Lo dejó solito. Y remata a Osorio. Tiene que ser tarjeta y lo va. Claro, tiene razón para llamarse López. ¿Lo amonestó? Sí, a Osorio. Qué mal, Osorio, ¿eh? Sí, no ha aparecido Osorio, ¿no? Se está deambulando por el área. Y bueno, cuando aparece es para reclamar. Y ahora se gana una tarjeta amarilla. Y la pelota se la dueña Serginio. Más allá de que la falta fue para el Pato. El Pato está lejos. Le quiere pegar a Osorio también. Y ahora no le pega lindo igual de ahí, ¿no? Sí, es una posición. Marcó un volazo, ¿te acuerdas? Contra la Always. Exacto. Es una posición muy cómoda, muy bonita para los que le pegan bien a los tiros libres. Está cerca el área, bordeando el área. Y es donde más les gusta, ¿no? Este tema de los tiros libres. A ver, ojalá. Al parecer va a ser Serginio el que se encargue de este tiro. Con la pierna derecha. Creo que es más para un zurdo, pero bueno. Ninguno zurdo igual. Bueno, Moisés sí es zurdo. Moisés también podría ser una interesante alternativa. Hay un tiro libre, amigos. ¿Cuántos? ¿20 metros? Sí. Va Serginio o va Moisés. Cinco hombres en la barrera. Le va a pegar el 10. Va Serginio. No había mano. Dice que no al árbitro. Va Moisés. Le va a pegar Moisés. Le queda la rebota. Serginio que mete el centro. Pega en beca venga la pelota. Y ahora hay córner a favor del equipo aviador en zona de la curva norte del estadio Félix Capriles. Va subiendo Ortiz. Va subiendo Echeverría. Va el centro de Serginio. Es bajo el centro. No buscaba a Osorio. De queda cabeza nuevamente. Va y bien. Aparece por la banda derecha corriendo en ese sector del equipo potosino. Antes aparecía Ortiz para mandar la larga hasta Sandy. Que recupere la rebota de Winsermann. Y se queja de una falta de Morales. Y si esto lo vio el árbitro, le dice que no. Que siga, ¿no? Por suerte para Morales. Porque ya tiene amarilla. Sí, pero no. Algo inaudito lo que hace Morales. Trata de bloquear la subida del delantero. Está hablando, mira. Está hablando con su juez de línea. Sí, trata de bloquear la subida del delantero y lo golpea. Y ahí lo está llamando el juez de línea. No, hay cambio. Hay cambio. Ah, ahí está. Se va el 2. Garnica. Y entra el número 18, ¿no? Exactamente. O número 8. No tengo 18. Méndez, tal vez. Ahora corroboramos eso. Cuando el arquero, Sandy, es quien agarra la pelota después de que el árbitro la pone al suelo. Winsermann gana 2 a 0. El minuto 56 de partido. Al equipo Lila. Entró nomás Méndez. Es José Méndez el que ingresó. Se fue Candia. Va dominando la pelota. El equipo Potosino la pierde ante la presión de Ricky Áñez. Ahora domina. Ramiro va bien. El pase era para Áñez. De cabeza se la conecta nuevamente para Serginho. Al medio para Áñez. Para Arano, mejor dicho. Pierde entre Arano y Morales. Y Ecerote le pega. Y Ecerote. Arriba. Pide una falta. No hay nada. Se enoja. Arano con Morales. Porque entre los dos se confundieron. Y le robaron la pelota. Tanto desesperado el remate de Ecerote. Y bueno. Es que está bien parada la defensa Winsermann. Y no hay por donde entre el ataque de Real Potosí. Ahora lo veo a Becamenga. Que si bien tiene un físico muy bueno. La aguanta. Pero le rebotan mucho las pelotas. Es muy impreciso con los pies. Y ahora va saliendo por la banda izquierda. El equipo Potosí. Toque cortito para Borda. La tiene Borda. Va a intentar Borda. Sí. Devuelve para su arquero. López. Pelotazo largo de López. El minuto 57. Buscando la cabeza de Becamenga. Va gobernando Santiago Echeverría. Pelotazo largo. Ahora sí para buscar al Pato. Y está habilitado el Pato. Lado viene el Pato. Le quedó mala. La parada de la pelota. El jugador con el número 17. Y recupera la pelota. Bien ahora sí Paola Arano. Vamos a ir con esto. Que es importante amigos. Consejos de la mano de Infocal. Estudia Infocal. Gastronomía. Parvulario. Mecánica automotriz. Electromecánica industrial. Redes de gas y soldadura en ductos. Informática industrial. Prepárate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del 5 de julio. Inicio de clases 26 de julio. Informes al teléfono 4242-660. O visítanos en la avenida General Galindo 1406. Va jugando Potosí. Real Potosí con Yeserote se le quiere pegar. Se acomoda para la derecha. Beca venga. No puede devolverla. Yeserote se enoja el número 11. Manda larga la pelota Áñez para buscar al Patito Rodríguez. Osorio igual lo ve un pelín desconectado. No, totalmente. Está desconectado. Anda deambulando por arriba. Pero no aporta en nada. Osorio, ¿no? Y lo que te decía hace un momento. Ya es segunda vez que Yeserote le recrimina a Bacamenga. El tema de los pies. Porque le dan la pelota. Estaba esperando la pared. Pero le rebota a este jugador. Que claramente no es nada técnico. Va a ser un cambio. Bill Sermán también. Van a buscar ahí. Ya empieza a moverse. Me parece que va Gilbert Álvarez. De cuenta, Osorio aparentemente ha visto lo mismo que nosotros. El ayudante de campo de Diego Caña. Que en este caso es Leyes. Parece que va no más Gilbert, ¿no? Yo creo que sí. Seguramente Diego Caña lo está viendo por la tele también, ¿no? Y se debe dar cuenta que Osorio no está aportando en nada. Es menos uno. Pelota solar del barquero. López va corriendo a la banda derecha. Ahora recién ingresado. Méndez va abajo. Méndez y aparece bien Ortiz para mandar la pelota lateral. Bien por Ortiz en esta jugada. Para mí Ortiz hoy fue importante. Mucho más que Reyes el anterior partido, ¿no? Sí. Ahí se nota, nota la diferencia, ¿no? Hay mucha más solvencia con Ortiz que Reyes. Cambia de frente el equipo Potosino. Descarga con Yeserote. Ahora el pase es para Lobera. Va Yeserote. Devuelve nuevamente al medio para Borda. El pase de Borda a la banda derecha para que Néstor juegue Méndez. Con la número 8 mete el centro. Méndez arriba para Becamenga. Le queda a Ortiz que empuja a Vallián. La pelota se pierde y saca de meta a favor del equipo aviador. Y claramente también Echeverría pareciera que se siente más cómodo con Ortiz, ¿no? Los dos hacen una dupla muy interesante. Creo que es la dupla en este momento que mejor le está rindiendo a Wilstermann. Habrá que esperar cuando esté bien Montero. Pero por el momento estos dos jugadores creo que se acoplan muy bien. El Patito Rodríguez domina la pelota entre dos. Ahí Pato, la verdad que no. Va Yeserote, se repone el Pato, hay falta, dice el juez. Contra el jugador Yeserote, el Pato Rodríguez. Se metió en un problema solo el Pato, ¿no? Sí, que trata de salir jugando y bueno, en vez de esperar la pelota en tres cuartos de cancha, baja a recoger la pelota. La pierde y en su afán de recuperar la pelota, bueno, hace una falta, ¿no? Y ahí está el cambio que mencionábamos hace un momento. Se va Osorio y entra Gilbert Álvarez. Gilbert por Osorio. Entonces, a mucha gente seguramente no le gustará. A otros, me parece que también podrían haber visto lo mismo que nosotros. No fue el partido de Osorio. El pase a la banda izquierda, está solo Ortiz, vuelve a meter el centro, busca la becamenga. Le queda el rebote, Sandy, gol del Real de Potosí. Gol del Real de Potosí. Se durmió de nuevo la defensa, se enoja. Echero Ría con Vallevian. Lo cierto es que le marcó el gol. Me parece que Scandia no lo puede ver bien. Creo que Scandia el que marcó el gol. Intentó, remató, se la tapó Sandy y nadie apareció para el rebote y nuevamente le empujó. Sí, es Jordi Cambia el que hace el gol. Bueno, una buena tapada de Sandy. Lastimosamente la defensa se duerme en el rebote. Y producto de eso, Real Potosí anota su primer gol. 2-1 va ganando Bilsterman, pero Real Potosí no resigna el partido. Y bueno, como en esta jugada, busca empatar lo antes posible. Falta fuerte de Jordi Cambia contra Gilbert Álvarez. Pide disculpas, me parece, Cambia. Fue directo a Arde, ¿no? Sí, fue fuerte. Tenía que frenarlo. 61 minutos, 55 segundos de partido. Bilsterman gana 2-1 al equipo Potosí, pero ya se ha puesto bueno. Sí, ya se puso bueno porque ahora sí, este es un resultado muy incómodo para los equipos que van ganando. El 2-1 no sabe si defender tu ventaja o salir a buscar el otro gol. No sé por cuál optará el técnico de Bilsterman. Que hoy está dirigiendo al Rojo Leyes, el ayudante del técnico, Exboca, Digo Caña. Va el Pato, mira Serginho, el Pato, mira lo que pasaba, se la mandaba Serginho. Quedaba solo por la banda derecha, mira Serginho. Exactamente, le sorprende la pelota. Pelota a su lado. Estelote ahora a Escalante, define Escalante, se apudo Escalante, podía haberle ganado. Mirá ese dano, Javier Serrote, claro, él tiene razón. Porque si lo veía y Serrote entrando por la banda derecha, era Méndez más bien, lo dejaba solo. Sí, pero la intención creo que era buena porque Sandy estaba volviendo a su arco y el arco estaba desguarnecido, ¿no? Y trató de poner el sombrerito que si lo hacía bien, ahorita lo estarían abrazando. Pero bueno, esos son los riesgos que corren los delanteros. Sandy igual se arriesgó, salió harto, ¿no? Sí. Estaba adelantado. Pelota Solardo arriba, va Gilbert de cabeza ganando. Aparece nuevamente Candia para sacar la pelota y dominar. Ahora Méndez con el número 8 por la banda derecha. El pase es ahora para el jugador Ortiz que está jugando por diferentes sectores de la cancha. Ahí es el número 25, sub 20 del equipo Potosino. Arano, el pase es para Serginho. La tiene Serginho, este le va a pegar. El pase es ahora para Áñez, engancha Áñez, taruna se mal. Áñez le devuelta la pelota al Pato Rodríguez. La tiene Potito, Patito Rodríguez. Domina el Pato. Sigue el Pato. El pase es ahora para Arano. En la banda izquierda está Paul. Ahí va los futbolistas de Bilzerman en el área. El centro de Arano. Demasiado sencillo para la defensa. Le va a quedar nuevamente al 6. Aparece por atrás. Moisés Villarreal, mostró no sé, nuevamente mete el centro sin sentido. Se enoja Gilbert, le pide más alto. Hay un córner a favor de Bilzerman. Me gustaría ver a Vargas. Rodrigo Vargas de cuenta de Paul Arano. Sí, sí, porque Paul Arano no ha aparecido en este partido directamente. Y, bueno, Vargas es un jugador mucho más dinámico y que seguramente puede aportarle mucho más a Bilzerman. Serginho, una pena derecha y el córner. El centro de Serginho. Oh, López, las manos seguras del arquero número uno del equipo de Real Potosí. Va dominando en ese sector. Lo verá. Es escalante. El pase es para Ortiz. Intenta cambiar de frente. Bien, Sandy. Le dio. Uy, se equivoca Sandy. Pero le dio bien la jugada a Sandy, ¿no? Sí, le dio bien la jugada. Más bien fue al corte, pero no le pegó bien al tratar de despegar. Para su suerte, la pelota le sorprendió hasta el delantero, ¿no? Que, bueno, la pelota se fue por el lateral. Domino Ortiz. El pase es para Borda. A la derecha para Méndez. Devuelve para Borda. Y va moviendo Real Potosí por la banda derecha cuando se cumple ya 65 minutos de partido. El central, Eguino. De nuevo a la banda derecha. Y va jugando el equipo de Real Potosí. Va corriendo por ahí Méndez. Mete el pase. Méndez le ganó a Moisés. Fueron a chocar durísimo los dos. Quedan lastimados. Y hay saque de meta porque no hay falta a favor de Bilzerman. Creo que la peor parte la llevó el delantero de Real Potosí, ¿no? Que está tendido en el suelo. Y, bueno, hasta el defensor de Bilzerman se acerca a ver cómo está. Fue muy fuerte el choque. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. La banda a la izquierda ahora para que juegue Moisés Villarroel que toca con Paul Arano. Devuelve para Sergiño. Arano. Está en el medio de la cancha Moisés Villarroel. Este es el Pato Rodríguez. Se va abriendo a la derecha Áñez. Prefiere conectar con otro. No, no, no. Va con Áñez nomás. El pase no es bueno. Finalmente Áñez domina con la pierna izquierda. Y toca con la pierna derecha. Ahora para Ramiro Ballivian. Engancha Ramiro. Va para atrás. La marca es en este momento de Yeserote. Otra vez petardos. Estos entraron de afuera. Sí, pero puede perjudicar. La gente puede multar a Bill Sermán porque eso está prohibido. Pierde la pelota a Potosí. Le queda al Pato. Ahí aparece Gilbert Álvarez. El pase es bueno. El centro del segundo palo. Arano. ¿Qué es eso? Arano, por favor. Y el Pato Rodríguez. Gol. Gol. El Pato Rodríguez. Después de una pifia horrible de cabezazo de Arano. Le queda al Pato servidita para que la empuje ante el Arqueo López. Un cabezazo, pero como dices, horrible de Pato Arano. Que bueno, el Pato es un jugador que siempre está atento. Es un jugador muy ágil de mente. Que bueno, entró con todo. Creo que con patada. Ninja a empujar esa pelota. Y hasta generoso el Pato, ¿no? Porque le saca el dedo pulgar al Arano después del cabezazo tan feo que dio. Exacto, exacto. Dejemos claro que no fue asistencia. No fue un cabezazo feo. Ni loco asistencia, ni loco asistencia. Ni loco asistencia eso. Gol de Bill Sermán entonces. Lo hizo el Patito Rodríguez. Tres a uno se pone el partido a favor del equipo aviador. Estudia en Infocal. En Infocal gastronomía, barbulario, mecánica automotriz, electromecánica industrial, redes de gas y soldadura en ductos, informática industrial. Preparate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del 5 de julio. Inicio de clases 26 de julio. Informes al teléfono 4242-660. O visítanos en la Avenida General Galindo 1406. Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de 5 años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Automundo Bolivia. Sí. Gol de Automundo Bolivia. 617-89-899. Y pasa por tu Cherry Cochabamba. Bueno, se está cambiando de cachos. Parece el arqueo de guantes, ¿no? Algo pasó. No, resumió un golpe muy fuerte. Y bueno, le tuvieron que sacar los guantes para que le pongan el Sprite. Parecía todo un colego, bueno ahí. Bueno, aprovechamos esta más para un consejo importante. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX, que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-51414. Unifrance. Innovación en educación. Va moviendo, Borda. Trotazo a la banda derecha para que juegue Méndez. Va dominando en la esférica. Real Potosí le queda el remate fuerte. Abajo a la derecha. Cerca del palo de Sandy. Pasó el remate de Méndez que intentaba pegarle con la pierna derecha y marcar el gol. Afortunadamente para el arquero Sub-20 de Birster. La pelota fue desviada. Se va cerca del arco. Un remate muy fuerte que, bueno, tampoco tenía destino de gol porque el arquero estaba muy bien ubicado. Es algo bueno que tiene Sandy. Con la pierna derecha va a sacar Sandy. Le va a pegar fuerte el arquero Sub-20 de Birster. Manda el pelotazo largo para buscar la cabeza de su compañero Gilbert Álvarez. La baja de pecho Álvarez. Recupera a Morales. El pase fue para nadie. Se la regaló en todo caso a Real Potosí. Va a borra. Recuperando la pelota número 7 para el equipo potosino. El pase es ahora para el arquero López. Pelotazo largo de López buscando la corrida de Yeserote. Arriba. Intentaba de cabeza. No podía. La pelota queda rebotando hasta el fondo de la cancha para Echeverría. Se toca con Ricky Áñez. Va dominando el 26. La pelota con la pierna derecha toca con Sandy. Lo va a presionar el jugador recién ingresado Méndez. Pase para Moisés Villarroel. Sigue Méndez con la presión. Pase corto para Arano. Arano que le vuelve al medio para Morales. Lo tiene solito al pato Rodríguez a la banda derecha. Y para él va la pelota. Va dominando el número 17. Vilsermán va a pasar por la espalda. El pato va a llivian. Prefiere el centro. El pato es corto. El centro. Eguino manda la pelota al lateral. Antes de que salga la pelota va a despejar. Sin embargo, sale uno más. Y ahí lateral para Vilsermán. Como que Arano Potosí este segundo golpe lo ha recibido como un knockout, ¿no? Sí, sí. Sí, después del gol que hizo estaba envalentonado. Pero bueno, este tercer gol que recibe. Tercero, perdón. Tercer gol que recibe lo deja en la lona. Serginho. El pase es para el pato. Es bárbaro el pato. El pato la pinchó el pato. Pero con la cara López la manda al córner. Con la cara la mandó al córner. Qué buena jugada entre Serginho y el pato. Cuando se juntan los buenos, algo bueno tiene que salir. Y algo así sale, ¿no? Cuando se juntan los dos habilidosos. Y eso es lo que tiene Vilsermán. Ese es el juego bonito que tiene. Por el pie que tienen estos jugadores. Y a lo que tienen que buscar. No a lo que estaban haciendo el primer tiempo. Que era mandar pelotazos desde la defensa. Va el pato. Córner a favor del rojo. Serginho se acerca. Hay dos hombres. Cerquita el pato Rodríguez. Se van a más alabres Serginho. Le va a pegar el pato. Mete el centro del pato. Arriba. Los puños de López. Nuevamente le queda la pelota al pato. Pide offside. Qué inocente el defensor. Pide offside. No se la devolvieron, hermano. La tiene Gilbert Álvarez. En el área de Álvarez. Era Áñez el centro del pato. La pelota no había salido. Y las manos seguras de López para agarrar el centro del pato que iba para atrás. Va desplegándose el equipo potosino. El alquero López sale con manos para jugar con Escalante. Que ha bajado hasta ese sector para dominar la pelota. Hasta la zona izquierda. Casi defensiva del sector. Del equipo de Potosí. Va a borda. Lo tiene a Méndez abierto por la derecha. Prefiere jugar. Bueno, con Lovera que regaló la pelota totalmente. Le pasa a Serginho. La tiene Serginho. Mira el pato. 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 Que está adelantado del pato. Si se la dejaba a Áñez. Marcó un golazo igual. Pero Áñez entraba solo y habilitado. Sí, pero el pase era para el pato, ¿no? La intención del pase era para el pato. Y bueno, Áñez un poquito le reclama al pato. Pero es que Patricia Rodríguez es un jugador que le encanta hacer gol. Cambio. Lo están sacando el pato, ¿no? ¿Se va el pato? Sí. Lo aplaude la gente, ¿no? El pato. Lo quieren mucho. Es un jugador que es, como decíamos, el jugador distinto que tiene Wilsterman. Y es importante cada vez que la tiene. Entró Reyes. Entró Reyes y entró también Adriel Fernández. De cuenta de Moisés Villarreal. Juega con una línea de tres ahora Wilsterman. Hay mano de Morales. Y hay tiro libre a favor del equipo Lila que juega hoy. De visitante en Cochabamba frente a Wilsterman. Y está perdiendo tres a uno. Cambió el sistema, ¿no? Sí. Línea de tres. Con Adriel Fernández. Por la banda izquierda. Bueno. Borda. El centro de Borda. El segundo palo. La pelota se va a perder en el saque de beta. Demasiado frontal. El centro sin sentido. Tranquilo para el arco de Daniel Sandí. Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de cinco años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Automundo Bolivia. Sí. Gol de Automundo Bolivia. Seis diecisiete ochenta y nueve. Ochocientos noventa y nueve. Y pasá por tu Cherry Cochabamba. Pero fíjate que Fernández entró nomás a jugar por la zona del Pato. Sigue con cuatro cuatro dos, te cuento. Y Reyes está de lateral izquierdo. A ver, pues, ¿qué tal le va? Vamos con el medio de la cancha. La tiene ahí en la pelota Borda. Pisa. Se la muestra Arano. Se da la vuelta. Se la sacó bien a Ní. Enrique Áñez. Y sigue Borda. El pelotazo es largo para buscar a su compañero Peca Venga. Sin embargo, llega hasta los pies de Sandy. Hay mucha desconcentración en la delantera de Real Potosí, ¿no? No se comunica muy bien. Permitir que va Serginho a pelear con Eguino. La manda sin complicarse. Hasta fuera del estadio la pelota Ronald Eguino. Va a reponer Serginho del lateral. Pases para Polararo. En el medio está Gilbert Álvarez. Le pegarán, ¿no? Bueno. Feísimo. Horrible. Y ahí aparece, me parece que va Rodrigo Vargas en la banca que está calistando. Y hay un cambio más que va a hacer. Yo creo que Polo Arano es candidato firme a salir, ¿no? Hace rato. López. Le va a pegar López. Manda el pelotazo largo arriba. De cabeza va Reyes en esta sí. Va bien Reyes. Arano no puede ganar. Mirá, mirá cuánto le saca de diferencia y tamaño a Arano. A Borda. Y le ganó igual. Pierde Serginho la pelota. Pelotazo largo de Fernández. No llega a conectar con su compañero. Sin embargo, Méndez es rapidísimo y logra recuperar la pelota. Eguino para Fernández de la banda derecha. Va saliendo nuevamente lateral. El pase es al medio para que esté en ese sector escalante. Va volviendo escalante. El pase es para Yeserote. Ahora, en el medio de la cancha. Upa, le pegó. Le rompió la cara. Le movió todos los dientes a Ramiro. Ahí viene ese pelotazo. Pelotazo largo. Sin embargo, ahora de Real Potosí para buscar la corrida de Ortiz. El sub-20 que sigue jugando la número 25. El centro de Ortiz, ¿no? Se hace esperar. La marca es de Adriel Fernández. Toque para Yeserote. De nuevo, nuevamente al medio para Borda. Otra vez para Yeserote. Va jugando el número 11. El ex-Bolívar. Pierde muy bien en este caso con la velocidad de Bañivian. Se enoja con el árbitro, pero no hay nada. Se le sacó limpiamente la pelota. Y aparece la contra Gilbert Álvarez. Son cuatro contra tres. Vamos a ver qué tal, Arman. Este es el jugador Ricky Áñez. Ricky Áñez, el centro de Ricky Áñez. Queda rebotando la pelota nuevamente. Le queda Ricky Atasotilla. Adriel Fernández, el centro nuevamente. Ahí corren nomás. Se enoja lo que se vuelve loco López. No sé de qué. No sé de qué pedía. Si le rebotó a él y estaba pidiendo que sea saque de meta. Aitero Libre a favor del equipo Potosino, perdón, de Bilzerman. Que lo va a hacer, en este caso, Adriel Fernández. Se alistan dos cambios en Bilzerman. Y se va nomás Peca Menga, ¿no? Sí, se fue porque no tuvo un buen segundo tiempo. Le rebotaban todas las pelotas al delantero de Real Potosí. Y ahí está lo que decíamos. Se va Paul Arano y va a ingresar Vargas. Ahorita va a confirmar a Ermer quien ha ingresado en Real Potosí, por favor. Ahí le voy a dar el número cuando sea la vueltita. Y mira al otro lado, una locura. Se va Paul Arano. Y el otro cambio es Serginho por... Ahí me mataste con el número. Le va a entregar el cintillo capitán. Ah, se lo pone Vargas, mira. Ah, no, a Gilbert se lo da. Se va a Serginho y quien entra, ¿no? No veo bien. Número 15 es Vargas. Es Vargas. Este Vargas. El otro Vargas. Va el centro, Adriel Fernández. Mira el centro que mandó Adriel Fernández. Mira el centro, la mandó el lateral para Real Potosí. Y claro, la gente se enoja porque es que es absurdo eso. La gente les recrimina porque fue un cambio de frente, no fue un centro. Terminó en el lateral de Real Potosí. Imagínense de malo. Amigos, este consejo es importante. Por lo menos la alegría de la gente, Elmer, se siente, ¿no? Sí, sí, están cantando, están muy felices. Hace mucho tiempo que no se veía esto. Y bueno, especialmente la hinchada, los Gurkas son los que están más felices de estar acá viendo a su equipo. López, manda el pelotazo largo para buscar a su compañero. La pelota se va a perder finalmente en el lateral a favor del equipo aviador. En Unifrance innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX, que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-514-UNIFRANCE. Va Rodrigo Vargas, pierde la pelota, se equivoca Vargas. Le quedaba el pase al otro Vargas. Y ahora va saliendo Real Potosí. En el medio de la cancha está Borda. Toca con Escalante. Sale Escalante. La pelota a la derecha ahora es para su compañero Méndez, que acaba de ingresar a su instante nada más. Va corriendo por ese sector. Por el centro de la área. Le va a quedar Ufa. Le quedaba Ortiz. La pelota iba a hacer gol si dominaba la pelota porque solamente había que empujarla. Se salvó Bill Cervantes esta. Se salvó el lateral de Real Potosí. No pudo conectar la pelota tras un centro preciso, muy bueno, a la altura del punto penal. Y se le pasó nomás al jugador número 25, Real Potosí. Te confirmo los cambios. Salió Paola Arano. Entró Rodrigo Vargas. Salón Sorginio. Entró José Vargas. Gracias. Hay un hombre lastimado en Real Potosí. Esta va a ser una nueva variante que va a ser el conjunto Lila-Potosino. Mientras, estos consejos. Línea Sindical Flota Bolivia. Garantizando seguridad, confort en los buses más modernos del país. Actualmente presta servicios a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Yacuiva. Línea Sindical Flota Bolivia. Se va del 23. Eslovera, ¿no? Sí. Y vamos a ver quién entra el 30, me parece. Ibañez. Pelotas o largo para correr. De Rodrigo Vargas. Tomina el 20. Este Rodrigo Vargas. El pase es bueno para Adriel. La pelota se pierde ahora en el córner a favor del equipo abriador. Ibañez. Rodrigo Vargas. Con el número 20 a mandar el centro. También Licio quedó nomás en el banco, ¿no? Quedó nomás, no lo tomaron en cuenta. ¿Será que está mal o que todavía no está en condiciones de jugar? Porque, bueno, si lo van a meter a otros jugadores antes que él, es porque algo mal está. Va Rodrigo. El centro de Rodrigo Vargas. Otra vez tremendamente pasado. Hasta Adriel Fernández llegó. Esta vez no se perdió en el lateral. Domina 23. Hace la individual. Va bien Fernández. Saca la marca de Lovera. Va Fernández. El pase atrás. Era buena la pelota que llegaba hasta Ricky Áñez. Y es despejada por el defensor de Real Potosí, que se pierde la esférica en el lateral por la banda de general. Y en el segundo poste llegaban solitos, ¿no? Vargas y no me acuerdo cuál es el otro jugador. Creo que es Gilbert, que llegaban en el segundo palo solos. Pero prefirió dar un toque retrasado. El córner arriba. De cabeza saca. Real Potosí le queda nuevamente a Gilbert Álvarez. Gana bien Gilbert. Le saca la pelota. Recupera la pelota Álvarez. Y esto es lo que siempre destacan de él. La entrega que pone. Más allá de que de los goles todavía sigue alejado. Este es Adriel. Hace la individual sin falta. Y se da de vitre. Va saliendo Real Potosí cuando se cumple ya. 81 minutos jugados de partido. Va moviendo por ahí. Y Esterote por la banda izquierda. Se va proyectando al número 11 de Xbolívar. Pelota Solano para cambiar de frente. Ahora para que corra Méndez por la banda derecha. Y la pelota se va a perder nomás. Ahí lateral a favor de Wilstermann. No encuentra la llegada al arco de Wilstermann. El equipo de Real Potosí. Creo que ya han resignado el partido. Muy poco están haciendo. Nada que comparar con el primer tiempo que tenía Real Potosí. Donde llegó mucho mejor y con más contundencia que el cuadro habidor. Rodrigo Vargas está totalmente solo por la banda. Porque el lateral está totalmente proyectado. El pase es de José Vargas. Va a conectar con Rodrigo Vargas. El árbitro dice que tocó con la mano. El pase no era bueno tampoco. Muy forzado y tardaron muchísimo. A veces no se animan a hacer cambios de frente largos. Es justamente lo que te decía. Piensa mucho. Todavía lo expulsa el técnico de Real Potosí. Expulsado Armando Ibáñez. Desde que era jugador. Era un jugador con mucho temperamento. Y que le encantaba hablar por demás. Y ahora lo echan. Algo le dijo ¿no? ¿Seguro? Sí, de seguro. Conociendo a Armando Ibáñez. De seguro. Bueno. Y no cosas bonitas. Ahí seguramente habrá unos segundos más. Hasta que salga ¿no? Repuso todo. Se sigue ahí pero Ibáñez ¿eh? ¿Le sacó roja o amarilla? Desde aquí se veía roja. Tal vez amarilla nada más. Va a bordar. Domina el número 7. Escalante. Escalante. A la derecha ahora para Fernández. Que toca con Méndez. Con Yeserote ahora. Lo tiene cortito. Otra vez a Méndez. Prefiere ser individual. Va a meter el centro. No engancha. La marca es en ese sector de José Vargas. Pase al cambio de frente para que vaya dominando Ortiz. El sub 20. Sigue Ortiz. Pisa la pelota Ortiz. Mueve la pelota Ortiz. Y va abajo con todo. El jugador de Vilseman. Adriel Fernández. Que logra evitar que la pelota salga de la cancha. Ahora con Ricky Áñez. Va Ricky dominando la pelota en la banda derecha. El pase es para Rodrigo Vargas. Domina en el medio de la cancha. José Vargas. Y toca con Rodrigo Morales. El pase. Mira de Morales. Tanto que se tuvo que botar el piso ahí bien. Para que no salga la bola. Fernández. Rodrigo Vargas. Lo tiene corriendo Fernández. Puede ser individual. Le va a pegar. Se animó Rodrigo Vargas. La pelota sale desviada. Parece interesante. Igual que pruebe el pase. Con Fernández. Pero se animó a él solo. Muy bien. Tenía el delantero. Tenía el arco de frente. Gabriel. Y es lo que le quedaba. Tenía el arco de frente. Podía tomar la opción de pasar. Pero. Como dices. Es delantero. Es alguien que le gusta el gol. Y probó al arco. Imagínate si era gol. Como te digo. Lo estaban abrazando. Borda. Para Fernández. Nuevamente para Guino. Ahora en el medio de la cancha. Va saliendo la defensa. El equipo de Real Potosí. El número 21. Manda el pelotazo largo para conectarse con Fernández. Antes con Méndez. Méndez que la levanta para llegar a Yeserote. Y la manda al saque lateral. El jugador Maximiliano Ortiz. Que ha salido hasta ese sector. Para evitar que la pelota nuevamente llegue con peligro. Al arco de Bilzerman. Y va saliendo por el sector derecho. Méndez. La rovina el 8. El pase es para Yeserote. Que va a entrar. Yeserote. Puede ser esta. El segundo palo. Demasiado larga la pelota. Y el centro. Se pierde. Y hay. Y saque de meta para Bilzer. Hay cosas que uno no se entiende. Este tipo de centros. Que un jugador profesional pueda mandar ese tipo de centros. O cometer este tipo de errores. Es un poco increíble. Glosero ¿no? Sí. Va Riquiáñez. El pase es para Adriel Fernández. Y va por el medio. Entra Adriel Fernández. La marca es aguerrida de borda. Hay ley de la. Pero profesor. ¿Por qué cobró la falta? Si tenía. Es tarjeta amarilla. Lo entiendo. Está todo perfecto. Pero podía esperar a la tarjeta amarilla. Podía dejar jugar. Y luego sacar la tarjeta amarilla. Que sí la merecía. A la banda derecha. El pase es para Ramiro Ballivian. Va a intentar la individual. Ballivian. Antes se la saca. Bien. El jugador Ortiz. Interesante Ortiz ¿no? Sub-20. Jugó bien. Sí. Sí. Más allá de que no pudo. Definir esa jugada de gol. Que se le pasó. Pero. Buen jugador. Fernández. El pase es ahora para José Vargas. Nunca llegó José Vargas. Las manos seguras del arquero López. Para evitar el peligro de su arco. Y va saliendo por el medio. Toca a la derecha. Para Yeserote. El número 11. Va saliendo con la pelota dominada. Demasiado individualista. Rato queda Yeserote. El pase al medio. Para que. Vaya jugando el equipo de Real Potosí. El número 29. Rodríguez. Va saliendo Rodríguez. Que recién ingresó. Es un instante nada más. Yeserote nuevamente. Para la banda derecha. Para Méndez. Toque para Borda. Otra vez para Yeserote. Méndez. A la derecha. Otra vez para Fernández. El lateral. El centro ¿no? Prefiere enganchar. Y jugar para atrás. Ahora sí. El centro de Méndez. Le va a quedar a Escalante. Chilerita. Pero para mí había mano. Correcto. Árbitro. Mano. Sí. Ya había mano. Pero bueno. Ahí el delantero de Real Potosí. Que no se anima a sacar el remate de primera. Y bueno. Ahí en su afán de controlar el balón. Toca con la mano. Y luego apela al recurso de la chilena. Para para definir. Pero ya estaba sancionada la jugada. Estudia en Infocal. Gastronomía. Barbulario. Mecánica automotriz. Electromecánica industrial. Redes de gas y soldadura en ductos. Informática industrial. Prepárate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del 5 de julio. Inicio de clases 26 de julio. Informes al teléfono 4242-660. O visítanos en la avenida General Galindo 1406. Morales. Conecta con Áñez. De la banda derecha. Se lo tiene a Fernández. Para él va el pase. Domina con la izquierda. El número 23 con la zurda. Intenta la individual. Pero ahí el sub 20 con la número 25. Le saca tranquilo la pelota. Y se lleva unos silbidos e insultos. El jugador Fernández de Vilsermann. Cuando Yese no te la tiene en el medio. Pases para Méndez. De nuevo para Escalante en el medio. Va el número 26 tocando con Borda. Número 7 le vuelve para el 26. Se saca barba la marca de Gilbert Álvarez. No, de José Vargas era. Le va a pegar desde ahí Méndez. Se la sacó como un crack, ¿no? Le hizo caño y todo, pero... Sí, hoy no hay ideas, ¿no? En Potosí, pero... No, es que no tienen recursos. No tienen jugadores. No tienen alguien que le des la pelota y te pueda hacer algo diferente. Y es por eso que a veces Yacerote, solito, míralo como empieza a correr. Empieza a correr detrás de todos, a presionar, pero no le alcanza. Pielotazo para Gilbert Álvarez. Aparece López. Se enoja. ¿Quién cree que se enoja el arquero? Se fue a buscar la bola. Tampoco es que lo golpeó ni nada. Se ríe Álvarez. Bueno, son amigos, aparentemente. Va moviendo la pelota de Real Potosí. En el medio domina la esférica escalante. Toca con Borda. A la derecha, ahora con el lateral Fernández. Buen jugador Fernández, igual me gustó mucho. Lateral derecho de Real Potosí. Juega Rodríguez. Pierde Rodríguez sin falta con Rodrigo Vargas. No, no. Ahí falta, no más. Tiro libre para Real Potosí. Los dos jugadores laterales que tiene Real Potosí, interesantes. Son lo mejorcito que tiene. Yeserote que quiere voluntarioso. Que quiere ponerse el equipo al hombro. Y bueno, creo que es todo lo que tiene Real Potosí. Un equipo que realmente está muy, muy livianito. Va al centro Méndez. Le va a pegar el número ocho. Ingresó el segundo tiempo Méndez. Para la pierna derecha, vete el centro Méndez. Arriba va a quedar corta. El centro es despejado por Reyes. Y la pelota le queda nuevamente a Borda. Todo su equipo, todos los compañeros que estaban cerca de la pelota que acaba de salir de la cancha. Estaban en offside. Y es por eso que se adicionan. Elmer, ¿cuántos minutos más? Cuatro minutos. Cuatro minutos que el árbitro central pidió para aumentar a este segundo tiempo que ya llega a su final. Automundo Bolivia. Los mejores precios y modelos. Autos y vagonetas. Cherry. Garantías de cinco años. Encuéntranos como Cherry Cochabamba. Automundo Bolivia. Sí. Gol de Automundo Bolivia. Seis diecisiete ochenta y nueve ochocientos noventa y nueve. Y pasá por tu Cherry Cochabamba. Va Fernández y se lleva la bola. Falta fuerte de Rona Leguino. Tarjeta amarilla para el veintiuno. Se lleva solo Fernández. Sí, ahí fue a lastimar Leguino, ¿no? Mucha tarjeta amarilla hoy, ¿no? Sí, totalmente. Fue, pero para ambos lados. Los dos equipos se llevaron bastantes tarjetas amarillas. Hay un tiro límite a favor de Bilser. Estudia en Infocal. Gastronomía. Parvulario. Mecánica automotriz. Electromecánica industrial. Redes de gas y soldadura inductora. Informática industrial. Preparate para tu nueva realidad. Ven a Infocal. Inscripciones a partir del cinco de julio. Inicio de clases veintiséis de julio. Informes al teléfono cuarenta y dos cuarenta y dos seis sesenta. O visítanos en la avenida General Galindo catorce cero seis. Me decía Elber. Yo creo que el equipo de Real Potosí ya resignó el partido y están esperando que acabe simplemente. Totalmente. Vargas. El centro de Vargas al segundo palo es bárbaro para José Vargas. De cabeza Gilbert la saca en vez de meterla. La despeja y errado esto Gilbert, ¿eh? Esta vez sí Vargas se pivotó bien de cabeza y Gilbert llega muy antes al balón. Salta antes y bueno, no llega a conectar bien cuando estaba ya para empujarla. Simplemente. Poco más de dos minutos para que termine el partido y para que Bilseman logre esta ansiada victoria. Que sube tres puntos después de bastante tiempo. Borda. Pertazo largo para cambiar de frente ahora al pecho de Fernández. Domina con la pierna derecha Fernández. Le vuelve al medio. Ahora para Escalante. La pisa es galeta. Se la muestra José Vargas. Devuelve el toque ahora para Méndez. Que engancha bien Méndez. Méndez es bueno, ¿eh? ¿Por qué no juega el primer tiempo? Escalante. Otra vez para Méndez. Sale Méndez con la bola. Toca para Borda. Borda que devuelve nuevamente a la derecha para Fernández el lateral. El pase es prolongado para el jugador Méndez. Y le puso el cuerpo. Ortiz ya así de sencillo le quitó la pelota. Simplemente le ganó la posición. Le puso el brazo. Y bueno, Méndez que es un jugador diminuto no le pudo ganar a Ortiz. Que hizo un gran partido. Ortiz, ¿no? Tranquilo, bien. En Unifranz innovamos la manera de aprender. Sé parte de la transformación educativa. Potencia tus talentos con nuestro modelo educativo por competencias que se centra en ti. Estudia con nuestra modalidad de aprendizaje BLX. Que combina lo mejor de lo presencial y lo virtual. Iniciamos clases el 2 de agosto. Contáctanos al 779-514-414. Unifranz. Innovación en educación. Ortiz, Lepe Ortiz, el centro de Ecerote. Y saca Sandy cuando estaba adelantado. Pero respondió bien el sub-20 de Bilzerman. Muy bien, muy bien el arquero. Ya estaba invalidada la jugada. Pero interesante el ataque de Real Potosí en esta ocasión. Es escalante el jugador que se llevó a todo el medio campo de Bilzerman. Atacó por el lugar donde no atacó toda la tarde. Que era por el medio. Y donde es el talón de Aquiles del equipo aviador. Adriel Fernández en la banda derecha. Domina las últimas jueves del partido. 93 minutos y segundos cumplidos amigos. Le queda muy poquito al partido. Cuando quiera el árbitro lo puede terminar. La tiene ahí Ricky Áñez cerca al área. ¿Va a meter el centro? No, porque ha tocado ahora con Rodrigo Morales. El pase de Morales es para Rodrigo Vargas. Abra la banda derecha. El pase no es muy bueno. Sin embargo el pecho de Fernández impide que la pregunta salga. Rodrigo Morales. Lapiza Morales. Perdón. Este es Rodrigo Vargas. Lapiza Vargas. Para Fernández. Adriel con Banyivian. Amigos, señoras y señores. Ha terminado el partido. Y Bilzerman ha ganado. 3 a 1. A Real Potosí en Cochabamba. Elmer. Bueno, muy contentos todos los hinchas bilzermanistas. Este es un respiro que tiene el equipo. Lo buscaban. Decíamos en el programa de que iba a ser muy complicado si no sacaban estos 3 puntos. Y bueno, por lo menos se van tranquilos a entrenar. Se van tranquilos a casa. Y bueno, esperemos que este sea el augurio para que Bilzerman empiece a despegar y a salir de este mal momento. ¿Figura del partido, Elber? Bueno, para mí creo que el Pato hizo, siempre fue el distinto. Desde un principio, los centros, el gol. Creo que el Pato fue un jugador importante. Yo me quedo con Santiago Echeverría. Por el gol y porque además es un partido interesante. Garantía en defensa. Y con Ortiz seguramente que va a ser la dupla titulada por bastante tiempo. Hicieron un gran partido. Elber, nos vamos. Gracias. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Y bueno, mañana estaremos comentando, bueno, el lunes a fondo del partido. Y ya palpitando lo que se viene. Y ojalá sean buenos tiempos para Bilzerman. Un fuerte abrazo a todos. Amigos, un abrazo a todos. Gracias por seguirnos. Gracias a Diana D por esta oportunidad. No es fácil estar en este horario. No es fácil, de verdad. Gracias a las personas que han logrado hacer esto posible. De alguna forma se han suspendido y se han movido algunos programas. Para que la gente pueda escuchar este Bilzerman Real Potosí. La victoria 3 a 1. Siga usted con la sintonía de Radio Diana D 102.1 FM. Gracias, amigos. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Se apaga el fuego que fuimos en todas esas vidas. Quédate un rato, abríle la muralla. Nos queda todo el tiempo perdido y nos quedan canciones todavía. Canciones todavía. Canciones todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.